Muy buenas a todos, bienvenidos a este Itakashow49, yo soy José Luis Velázquez y conmigo está David González. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Y bueno David, en plena temporada de Modern, ¿no? A puntito de empezar esos nuevos preliminar IPTQs de este formato de Modern, a tan solo un par de días del evento como es el Magic Car Market, ¿no? De aquí de Madrid, junto con un WMFQ, el primero de Modern, el segundo de España. Efectivamente, yo creo que ahora es momento de ver Modern, además siempre lo comentábamos, ¿no? Es lo que más os gusta y estamos aquí, además hoy competimos contra el fútbol. Sí, la verdad es que hay otra cosa que gusta más en España que el Modern, que es el fútbol, y lo vamos a tener complicado para ganarle la batalla de la audiencia al fútbol, aunque lo vamos a intentar, igual no nos ganan por más de 3 o 4 millones de espectadores. Bueno, bueno, cada uno tiene su guerra, claro, 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 hay que elegir la batalla a fin. Y bueno, y para batalla la que vamos a tener esta noche en la mesa del juego. Dura batalla, dura batalla. Dura batalla, batalla dura. Agro contra Control, aquí Tiki Taka contra Catenacho. Pero agro muy, muy, muy agro, ¿eh? Sí, efectivamente. Por un lado vamos a tener a Miguel Castro, representando a esta baraja agresiva, ¿no? Con una Grulzo muy explosiva, con un montón de criaturas de coste 1 y las criaturas de coste 2 muy sinérgicas entre sí, con esta Burning Tree Emissary y con el nuevo Reckless Buswalker, ¿no? Que va a hacer las delicias, ¿no? De las salidas. La salida ideal, ¿no? Pues es un turno 1 en el primer turno. Y en el turno 2, doble Emissary a Intu-Reckless Buswalker. ¿Pero cómo se dice? Bus-W-W-W-K-E? Bus-W-W-K-E. O Bus-H-H-A-K-E. Bus-H-A-K-E. Nunca he sabido cómo decir esa palabra, ¿eh? Mira que me pasa ahora viéndola, pero ni así. Pues esperemos que Miguel sepa decirlo hoy, porque va a necesitarlo. Ya te digo, ya te digo. Porque en el otro lado de la mesa tenemos a Ricardo Sánchez, ¿no? Que está jugando esta Blue Red Nahiri sin Sacred Mesa. Que sé que en las redes sociales os está encantando. No es Sacred Foundry, ¿no? Sacred Foundry. Como se ganea el año nacional este fin de semana con la Sacred Mesa. Solamente porque nos ha visto a nosotros. Lo podemos abrir. Y nada, esta típica lista que ya hemos visto, que todos hemos... Además hemos jugado aquí también. Que hace el feed de Nahiri con Enrakul. Y bueno, mucho elemento de control, mucho lightning. Esta Ancentral Vision que ha salido del baneo. Y que bueno, vamos a ver si de verdad esta baraja, la más controlada de todo el formato, es capaz de vencer a una de las más agresivas. Sí, de hecho el formato prácticamente se divide en esto, ¿no? Se divide en muchas barajas agresivas o lineales, ¿no? Con un plan muy definido. Sí. Que les encantaría poder jugar partidas en las que no interactúan. Sí. Miguel va a buscar la no interacción. La partida perfecta para él sería en la que juega a sus bichos, ataca y no ocurre nada. Que le destruya a sus bichos. Efectivamente. Sin embargo, Ricardo va a buscar todo lo contrario. Va a buscar interactuar con cada una de las cartas de Miguel. Hasta después jugar, bueno, el fin y ser que ahora se está llevando. Como bien decía Saranahiri. Sí, que bueno, antes se jugaban otras cosas. La baraja era más lenta y también tenía más cartas, más recursos, ¿no? Electrolizar, alguna incluso. Veíamos con Cintuay, Batterskool, Kheranos. Y ahora, pues bueno, estas Nahiris que ya las hemos visto en cámara más veces aquí en Modern. Ahora mismo definen una parte del espectro de lo que es Modern. Y las barajas mid-range un poquito más controleras están definidas por esta Nahiri. Sí, esto es lo que tú decías, ¿no? Antes tendía la ventaja de cartas, pero es que ahora ya no te hace falta porque la Nahiri es lo que te permite matar al rival lo más pronto posible. Y no tener que estar ahí sacando pequeñas ventajas de maná, de cartas, para que luego acabar con uno de tus finishers que son más lentos. Nahiri es, entra, más dos, más dos y se acabó. Y se acabó con Rakul. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Y ya, y nos vamos. Bueno, yo creo que Miguel va a intentar, ¿no? Que no sea tan fácil hacer turno 4 me giro, más dos, más dos, ¿no? Hombre, es la idea. Si tú haces turno 4 me giro y Miguel tiene 3 o 4 cartas en mano y una de ellas es un reckless buswalker, pues probablemente a la vuelta mueras, ¿no? Porque Richi nunca va a poder estar a muchas vidas. Yo te voy a decir que si eso pasa es gol de señor. Que hoy estamos programando de fútbol, pues gol de señor. ¿Gol de señor? Gol de señor. Yo creo que, 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 Ri, eh, no, Miguel Castro, que es el que está jugando las dos, se levanta la camiseta y dice, eh, gol, guarana. ¿Ri Castro? ¿Ri Castro? Si, Ri Castro va. Rui Castro, que era jugador portugués, eh. Si, Rui Castro va a ganar hoy, se levanta la camiseta y dice, guarana. ¿En cámara? Uuuuuh, ha dudado, ha dudado, ha dudado. Un palo. Si hace, si hace el perfect, no. Si hace el perfect, no. Si hace el perfect, escucha, espera, espera un momento, espera, espera. Si hay perfect, si hay perfect, vamos a hacerle firmar. Y, si llegamos a 50 tweets, también. Si llegamos a 50 tweets, con el hashtag, hashtag, STITAK49, Castro, quítate la camiseta. Lo firmado, lo firmado es palabra, eh, lo firmado es palabra, aquí. Castro, quítate la camiseta, ya sabéis, hashtag, STITAK49. No solo entráis en el sorteo del sobre. Ahí lo tenemos, eh. Si es perfect, no hay camiseta. Es que eso es lo que yo uso para decirnos mis apuntes. ¿Qué es esa mierda? ¿Vale? Que no hay veneno. Bueno, pero, de momento no vamos a tener a Castro en cámara todavía. Está depilándose, preparándose para, para el momento. No tiene pelo, pero este chaval ha caído del cielo. Pero bueno, se está preparando, ¿no? Está poniéndose guapete para quitarse la camiseta. De momento vamos a tener a Ricardo en cámara, que se va a quedar aquí conmigo para comentar un poquito cómo va el Peyer. Y si ve que haya posibilidad, ¿no?, de esta celebración del gol de señor. Gol de señor. Hasta ahora. Hasta ahora, chicos. Muy buenas de nuevo a todos. Y, bueno, aquí estamos con Ricardo. Muy buenas gracias a todos. Bienvenidos a un nuevo programa. Esta no es la entradilla que habíamos prometido. ¿Cómo era? Hola, bebés. Ah, de verdad. Hola, bebés. Muchas gracias por vernos. Y, bueno, esta noche nos traes la baraja controlera, ¿no?, del formato casi por excelencia, ¿no? Esto junto con Grixis. Sí, la baraja que siempre está ahí, que nunca funciona, ¿no? Como dice en el FIFA, dicen que decían Raúl, el que nunca hace nada, algo así. Pero al final luego está ahí. Al final luego está ahí. Luego está ahí en los mejores momentos, ¿no? Y, bueno, vamos a pasar a ver la lista, ¿sí? Sí, parece que nunca hace nada, pero bueno. Ahora creo que está mejor que nunca. Lleva en Rakuur, entonces es un aliciente para jugarla. Y, bueno, pues, baraja ya por todos conocida. La base es bastante normal, con sus Lining, con sus Manalik, con sus Path to Style, sus Snare. Pero luego entra la parte bonita de la baraja, que son los Ancestral Vision, recién desbaneados. Los Serum Visions, ha habido veces que nos han llevado. Ha habido veces que hemos tenido Cintuais, ha habido veces que hemos tenido Wall of Omens. Ahora parece que el Serum Vision es la carta que se usa a menudo. Y luego, pues, la Nahiri en Rakuur, ¿qué decir de ello? Sí, claro, la Nahiri la verdad es que ha dado un nuevo ángulo a muchas barajas para atacar el formato. La hemos visto en esta misma Blue Way Red. En la cámara también hemos visto una Mardu basada en Nahiri, que era una especie de Jun. Con Ningen y Souls y demás, también con este combo de Nahiri en Rakuur. Y, bueno, creo que un poco lo que nos dices, ¿no? Es una base clásica, la Blue Way Red de siempre, que parece... Es un poco lo que hablábamos, ¿no? Parece que no funciona, que no funciona, pero siempre está ahí. Siempre está ahí, siempre hay alguna por arriba, siempre hay algún jugador conocido que la juega y que tiene buen resultado. Es una baraja con muchos recursos, que está muy bien posicionada en el formato en ciertos momentos. Y quizá lo que le faltaba a la baraja era un poco terminar las partidas más rápido. Y con esta Nahiri, pues, lo suplimos muy bien. Sí, sin duda. De hecho, podemos ver que esta lista solo lleva 3-3 al Colonies. Que, bueno, que hasta hace nada era la forma con la que ganábamos las partidas. Es impensable jugar con menos de 4. Y ahora llevamos 3, porque llevamos un montón de costes sumidos azules. De costes... Los Lylen, los Snaggers, los... Las Ancestral Visions. Las Ancestral, que los quieres jugar. Y, bueno, sobre todo eso, que tienes una forma de matar más allá de... Te pego de 4 con la Columnata, te pego de 4 con la Columnata, te pego de 4 con la Columnata. Ahora, pues, puedes jugar... La partida igual que la jugabas antes, pero antes tenías que tardar 4 o 5 turnos en matar con las Columnatas. Y ahora matas en un turno con un Raccoon. Claro, efectivamente. Y, bueno, vamos a pasar a ver las cartas que la Bérez ha seleccionado para nosotros. Aunque, bueno, alguna de ellas ya no la podríamos ir imaginando, ¿no? Sí, efectivamente. La Nahiri, pues, es lo que ya os he dicho. Pasas de cerrar la partida en 5 turnos, girándote todos los turnos de 5 manas para pegar. A cerrar la partida en los 3 turnos que puedes activar la Nahiri si quisieses. Que no vas a querer activar en 3 turnos, pero, bueno, tienes la oportunidad de hacerlo. Y te invitas a cerrar manada, además te sirve de removal. En este emparejamiento no se va a ver tanto. Pero en otros emparejamientos, como contra Junts o algo así, te puedes dejar la Nahiri en la mano. Y cuando te ha pegado con un Tarm o algo por el estilo, puedes bajar y matar el Tarm inmediatamente. Claro, y es un removal que viene en forma de permanente y que además es una amenaza y que condiciona la partida a partir de ese momento. Sí, sin duda es. No voy a decir que sea un Haze, pero bueno, si pensamos en el Haze que nos servía que en parte se defendía solo porque tenía la habilidad de subir. Nos daba ventaja de cartas. Este no nos da ventaja de cartas porque hacemos uno por uno. Pero bueno, estamos filtrando tierras que lleva 24 tierras de esta baraja. Lleva cartas que a partidas largas pueden ser inútiles como las Ancestral Vision. Incluso en Rakul, que no te lo quieres robar. Un reman, un manalí cuando tu mente tiene 5 o 6 manas. Y bueno, pues no es ventaja de cartas como tal, pero sí es poder ciclar la mano en todos los turnos. Y bueno, pues luego el Snapcaster. ¿Cuántas veces lo hemos tenido aquí el Snapcaster? Prácticamente cada vez que aparece en una baraja lo queremos. Sí, sin duda. Es lo que hace que esta baraja aguante con la ventaja. Que pueda llegar a sacar ventaja de cartas en algún momento determinado. Es como el pegamento de todas las herramientas, ¿no? El Snapcaster. Sí, sin duda. Porque lo que haces es que estás haciendo uno por uno todo el rato. Estás matando, estás cambiando tu Lightning Ball por su criatura. Estás cambiando tu Pacto Insight por una tierra y una criatura suya. Que vale, le das la tierra. Al final os quedáis... Es como si perdierais una carta, entre comillas. Sobre todo en emparejamientos que a lo mejor tienen una Rabine, por ejemplo, contra Jun. Si te juega de turno 2 un Confidente y tu único Remover es un Pacto Insight, lo tenéis que pegar. Pero es que pegar un Pacto Insight de turno 2 a Jun, luego te va a lastrar el resto de la partida. Porque cuando pueda activar la Rabine y hacer otra cosa a la vez, o cuando tenga más mana para el 11. Pero bueno, es un Remover muy bueno. Es como digamos, el Snapcaster llega un momento que la has dejado sin tierras en la baraja. Las barajas de moda no llevan más de... Sí, o que ya es irrelevante, una tierra más, una tierra menos, desde luego. Y bueno, finalmente el Bolt. Qué decir de... De la mejor chispa jamás impresa, ¿no? Una de las mejores cartas de Magic, desde luego. Está... Ah, salió a la vez que el Ancestral Recall, que era sacado en el ciclo ese de las 5 cartas de un mana hace 3. Sí, el Ancestral Recall es la más chetada, sin duda. Pero de las que no son ilegales en todos los formatos, menos tipo 1, el Bolt es probablemente la más chetada de todas. Bueno, el Dark Ritual también está bien. El Dark Ritual tampoco es legal. No nos dejaban jugar ni con Stevenson. Entonces, pues, que la vamos a ver. Ya. A mí me afecta. A ti te afecta bastante, en particular, ¿no? Sí, la verdad es que estoy bastante descontento con esa política. Y bueno, si volvemos a la lista, vamos a poder ver el banquillo. Un banquillo un poco peculiar, ¿no? Porque llevamos un OPP de todas las cartas, excepto de 3 de ellas, que nos ayudan un poquito más contra algunas estrategias en concreto. Sí, pero eso es siempre. Llevamos un OPP, pero es que en realidad no tienes que ver con un OPP. Tienes que ver con... Llevo 3 counters, en forma de un Disperidos Negar. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 cartas... 6 cartas contra Affinity. No metes 6 Satter contra Affinity, no. Metes un Warter, un Aida, un Anger, un Staticaster, un explosivo. Claro, al final alguna de ellas robarás y va a terminar siendo buena, ¿no? Claro, que Spreading Seeds, pues sí, llevo 2 Spreading Seeds más 2 Crumble to Dash. Entonces, vale, efectivamente solo llevo 2 Spreading y 2 Crumble. Pero en realidad llevo 4 cartas que petan tierras por banquillo. Hay que verlo un poquito así el banquillo. Por ejemplo, contra Castro, pues llevo una Ira, un Explosivos, un Anger, que los 3, al cabo, son Sweepers. Creo que es un poco, entre comillas, estúpido reducir a... es que llevas uno de cada. Claro, claro, claro. En ese sentido, no tenemos que separar las cartas por las copias que damos de cada carta, sino por la utilidad que le damos a cada carta. Sí, exacto, es eso. Cada carta tiene una función, pero bueno, hacen funciones que le sirven contra varios emparejamientos. Entonces, bueno, es lo que mola mucho. Los banquillos de June son iguales, llevas a lo mejor 11 cartas diferentes, pero es que cada carta a lo mejor te vale contra 3 cosas y hacen más o menos lo mismo. Y esa es una de las claves de Moderno, donde hay tantísimas barajas, hay tantas barajas diferentes, que siempre vamos a querer que nuestras cartas nos valgan contra muchas barajas. Entonces, al final, es mejor llevar unos Explosivos, un Anger, una Ira, que 3 iras, porque a lo mejor el Explosivo sí que nos sirve contra Infect, pero la Ira no nos vale tanto. Yo creo que esta es un poco la filosofía. Sí, sin duda, es que es un formato donde te sientes a jugar contra tu oponente y, bueno, sabes que puedes jugar a lo mejor 15 barajas diferentes, pero es que a lo mejor no te juega una de esas 15, te juega la baraja 16, que es una baraja que puede ser tan potente como el resto. Entonces, mañana tenéis un artículo mío, lo podéis leer, además tenéis el artículo de ayer de Oliveros, que hablamos un poco de eso, de que no puedes ir bien contra todo. Además, no debes intentar ir bien contra todo, porque no lo vas a conseguir. Hay que renunciar a algo. Tienes que renunciar a algo, a lo mejor. No, no se puede abarcar tanto. Exacto, no voy a ganar a Tron, no voy a ganar a Infed, pero bueno, simplemente estate preparado para jugar contra cualquier cosa. No des muchos emparejamientos por perdido, porque entonces... Efectivamente, y sobre todo los más populares. Sí, no puedo decir, bueno, no voy a ganar ninguna partida a Junts, si juegas una baraja y no va a ganar a Junts, pues lo mismo. Sí, claro, esto es inadmisible, ¿no? Que dices, bueno, voy a jugar a Infed, que va mal, pero sé que le puedo ganar, vale. Pero no digas, voy a jugar... Sí, siempre puedes pelear con una baraja como Infed o con una baraja, no sé, o sea, es como decir, juego Junts, pierdo contra Tron, pues esto es ok, pero... Tienes un emparejamiento, que además, bueno, luego tienes tus Fluminator, tienes tu Crown Method Dash, que puedes hacer algo. Puedes pelear ese y a todo lo demás le peleas. Sí, desde luego. Perfecto, entonces. Y bueno, yo creo que simplemente es un poquito lo que yo veo de Modern también, que tienes que jugar... Se dice siempre lo de Modern, no hay una baraja mejor, tienes que jugar algo más te gusta, pero creo que también es importante jugar una baraja que no pierda inservitosamente contra nada. A lo mejor decir, bueno, tengo un mal emparejamiento de los 15 que hay, pero jugar algo sólido, jugar algo como Junts, como Afton, como Gritzis, como Blue White Red, como lo que voy a jugar hoy, creo que es súper importante. Pues ahora mismo va a venir Miguel, que yo creo que, por la baraja que ha elegido hoy, tiene una filosofía quizá un poco diferente a esto que nos cuentas, y vamos a ver cuáles son sus argumentos para esto, por qué piensa él que Grunzo, una baraja un poco más inconsistente, y que sí que puede encontrar malos emparejamientos en algunas de las barajas populares, puede ser una buena opción para este fin de semana. Sí, sin duda, vamos a ver qué nos cuenta ahora. Bueno chicos, y ahora es el turno de Miguel Castro jugando GRUUL. Buenas noches, eso es, este mazo... Espera, 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 sin pelo. Sigue. Vale, lo sé. Espera, sin pelo. Pues sí, sin pelo, pero con Grun. Sin pero pelo. Este mazo que tanto me gusta, que tanto cariño le tengo, con este mazo empecé a jugar yo, fue mi primer mazo de modder. Ah, pues, con el tiempo no, mucha mejora, ¿no? No, no, en todo caso, un poco de, habré empeorado, pero bueno. No, empecé a jugar con este mazo, fue mi primer mazo de modder, y allá cuando el nakal estaba prohibido, y era puramente GRUUL, no había blanco por ningún lado, y aprovechaba pues las emisarias, y cuando salieron las emisarias y los WarClan Rampage, y desde entonces pues nunca, nunca lo he dejado, siempre, siempre ha tenido un hueco en mi corazoncito. Qué bonito. Aunque estaba hablando más pequeño, pero ahora estará súper contento, porque además tenemos añadidos interesantes. Si vemos ahora cuando salga la lista en un momento, pues lo podemos comentar, ¿no? Cuéntanos, ¿qué añadidos son estos que tanto te gustan? Pues este añadido es principalmente este Reckless Bushwalker, que le da nombre a la baraja, yo lo he llamado GRUUL porque, pues, por nostalgia, porque para mí sigue siendo GRUUL, pero todo el mundo la llama Bushwalker Zoo, y bueno, este es el principal añadido, este Bushwalker en combinación con la emisaria, te permite hacer unos ataques explosivos que le deja al otro, vamos, le deja con el culo torcido. A ver, sí, realmente esto es, al final, no deja de ser una estrategia GRUUL, que consistía, por sus tiempos, en bajar muchas criaturas de bajo coste, e intentar, espera que se nos cae el micro, es que pesa mucho, Pasterao, a ver, ¿ahora? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, intentar juntar muchos pichos en los primeros turnos y luego intentar matar con algún dopador, o simplemente con la ventaja que se sacó en estos primeros momentos para, bueno... Sí, tú metes más amenazas de las que tu rival puede responder, entonces, pues, el otro va siempre por detrás, y bueno, pues, cartas como el Gorklan Rampager o el Atarcas Command, eh, fuerzan al otro a hacer bloqueos, eh, peores de lo que serían, y, bueno, pues, le pasas por encima y abusas mucho de esta ventaja de jugar todo bichos pequeños. Sí, aquí yo creo que si tuviese que destacar una frase sería, un maná, una criatura. ¿Qué te parece esta frase? En plan, en plan notición, o sea, primer plan aquí, un maná, una criatura, pues, esto es un poquito lo que tenemos con el mazo. Y cuéntanos un poquito, háblanos sobre el banquillo. Bueno, pues, el banquillo vemos, eh, un poco de todo. Estos good shots son muy clave contra mazos con aceleradores, y, bueno, contra otras estrategias como pueden ser Infect o Affinity, que, bueno, pues, estos hechizos que no cuestan maná, eh, te permiten sacar esa ventaja que necesitas. Por ejemplo, mazos como Melira, esta Afton Company, que es un mal paving, y que cuando te hacen el acelerador de turno uno, que te lo van a hacer casi siempre, porque se van a quedar, no se van a quedar una mano sin acelerador la mayoría de las veces, a menos que sea muy buena, eh, si tú gastas tu turno uno en tirar un bolt al acelerador, ya te está sacando mucha ventaja. Si en turno uno no baja el bicho, eh, pues, enseguida el otro va a bajar un kitchen, o una voz, o algo así, y no vas a poder hacer nada. Este good shot te permite, te permite, sin gastar tu maná, matar ese acelerador, bajar tu coste uno, y, bueno, darte mucha ventaja. Y, bueno, como mencionaba, contra mazos como Infect o Affinity, pues, también te permite ir a tu plan, a tu plan no interactivo de pasar por encima del otro, y mientras, pues, una pequeña interacción, sin usar maná, de matarles un bicho, o el bloqueador, o lo que sea. Bueno, pacto exile, motivos similares, en este caso, bueno, para bichos un poco más gordos, pues, tarmos y ese tipo de criaturas muy molestas, que enseguida se te ponen delante y no te dejan pegar a gusto. Así que limpiar el camino, ¿no? Sí, básicamente. Aligning elix, bueno, ganar vidas, a lo mejor algún peirin que quieres meter más chispas. Contra burn, ¿no? Contra burn, sí. Pero, y eso, y también hay peirins en los que quieres meter chispas, hay banquillos que llevan Boro Charm, en esta lista no llevamos, pero sí que lo llevan muchas listas, y, por ejemplo, algún peirin que me podía encontrar, como Living End. Living End, te quieres quitar bichos que son flojos, como el jabalí es demasiado lento, y quieres todo bichos baratos para los tres primeros turnos, pegar con bichos, y luego quieres tener todas las chispas que puedas para intentar quitarle esas vidas que le faltan. Muy bien. Para hacerte un poco burn. Sí. Y, bueno, luego estas jaulas, que son muy claves contra mazos de company y acorde, y, bueno, también contra cosas del cementerio. Dreads, que está apareciendo ahora. Sí, contra la Nahiri está bien, pero no es lo que destaca aquí, porque realmente no es un problema la Nahiri. ¿Lo meterás hoy? Meteré una, meteré una, sí, porque quiero quitar alguna cosilla, y probaré a meter una. Igual, si no me convence, pues la quito, porque, yo que sé, si la ves en mano inicial y tú estás yendo agresivo, dices, el momento en que tenga una Nahiri en ocho, lo que quiero es haber acabado la partida antes, y quizá no ayude mucho a tu plan. Incluso contra los Snapcaster, que es otra de las... Sí, contra los Snapcaster también sirven, pero, bueno, la mayoría de las veces no va a compensar, porque tú quieres una partida muy corta, y en esa partida, a lo mejor, él va a usar un Snapcaster, para darle flashback a Unstel. Entonces, gastar tu jaula en que él no use un Snapcaster, es equivalente a tener otra carta en vez de la jaula, a tener otro bicho más. Sí, que igual, en el late game es una carta que pierdes, y en el early game es una carta que no usas para apretar. Para esta filosofía que decíamos antes de un man a una criatura, pues se pierde un poco. Claro, pero bueno, es versátil contra muchos Paintings, y bueno, luego tenemos Teen Street Hooligan, esta criatura me gusta mucho. Hay dos Teen Street y un Destructive Rebelry. El Rebelry es más versátil, porque también destruye encantamientos, es instantáneo, pero el Teen Street Hooligan no te obliga a hacer... Bueno, pues como te quiero destruir eso, no hago nada más en mi turno, te juego solo un Spell, esto es un bicho. Un bicho que ve tarde, exacto. Además también es sinergico con el... Con la emisaria. Sí, y con el Bushwalker también. O sea, te vale para todo, es la carta más sinergita. Sí, además, aunque el Rebelry es más versátil en el sentido de que también destruye encantamiento, hay emparejamientos en los que el Teen Street Hooligan sí que nos vale más por los Spells Kite. Porque emparejamientos que no son mazos basados en artefactos o encantamientos, pero que sabes que llevan Spells Kite, y bueno, pues a lo mejor es mejor que otro bicho, porque tú lo metes y dices, bueno, pues a malas es un bicho más, pero en el momento en que te hacen turno 2 Spells Kite y tú haces emisaria, tienes Street Hooligan, le sacas una ventaja devastadora. Sí, claro, porque además pones una criatura en la mesa y luego... Y por último, las Thalía, pues sí, también súper versátiles contra... Que esa sí que la veremos hoy. Sí, esa sí. Contra Combo, contra Control, también, yo qué sé, contra Burn, etc. Muy bien, y bueno, vamos a ver las cartas clas que has elegido, Miguel. Cuéntanos un poquito. Pues sí, he elegido las dos que mencionábamos antes, emisaria y bushwalker. Pues la emisaria por un lado ya se jugaba antes de que estuviste este bushwalker por, bueno, por la ventaja de manae que da, que es bajo mi bicho sin coste prácticamente. Sí, es por cero comillas, comillas. Te haces tú por dos, un dos, dos, y te hago bicho por un rojo y bicho por un verde. ¿Cuántas veces has hecho eso, jugando este mazo? Muchas. ¿Muchas? Todo el rato. Todo el rato. De hecho, hubo un tiempo... ¿Cómo se gusta? Hubo un tiempo en el que llevaba algún Simeon Spirit Guide en el deck para hacer turno 1 en emisaria y... No me lo puedo creer, ¿en serio? Y no me he dicho, sí. Y empezar ver el mundo. Y sí, es súper buena esta criatura, ya la vimos en su estándar apoyando a la devoción, y aquí la vemos más con bichos pequeños. Y por otro lado, el Bushwalker lo que da es esa explosividad de no tengo nada en mesa, te has girado, a lo mejor, yo qué sé, me tiras una ira o un langer, y a la vuelta, pues está, coste uno Bushwalker y... Sí, además es la carta que te saca de cuentas. Es igual que la otra carta que has elegido, el Atalkers Command, que es que son tres daños más un daño por todas las criaturas que tengas. Yo creo que este es el mazo donde más brilla esta carta, porque en burn es buena, pero en burn va a dar... Al final turno 2. Mejor va a topar a dos criaturas, pero es que aquí, cuando haces turno 1, bicho turno 2, emisoría Bushwalker, y en tercer turno, hace yo qué sé, ría, Atalkers Command, es que explota el mundo. Un gol de señor. Es que por dos haces seis daños, un montón de veces. Sí. Y también, como tienes un montón de culos tres, como el otro no te tire el volte en su turno, pues vas a hacer, como te tire el volte en tu turno que me han enderezado, pues Atalkers Command y ahí sí que se sale de cuentas, o te quedas abierto cuando sabes que el otro juega a Anger, tus culos tres ahí, y tú tienes tu Atalkers Command que va a salvar a todos del Anger. Esta carta es espectacular. Muy bien, y además es que le sacas tres daños a cada quien que hagas. Sí, también, y en un momento dado, pues el que no gane vidas el otro también te puede ser útil. Sí, sí, igual. Contra Kitchen Finks, contra todo este tipo de criaturas, Calitas, que también es un poco molesto contra este mazo. Y sí, es una carta espectacular, por eso está ahí. Muy bien, bueno, pues antes de pasar a las partidas, os vamos a comentar algo muy importante. Miguel Castro lo ha dicho aquí, lo tengo firmado, dice que si le mete un perfecto a Ricardo Sánchez hoy, se quitará la camiseta en modo guaraná, porque hoy es programa especial fútbol, porque como sabéis está jugando la Aerocopa en estos momentos. Y bueno, pues ahí para inventarnos un poquito, pues hemos decidido que si metes 5-0 y pasas al Hall of Fame, bueno, repites en el Hall of Fame, ¿no? Sí. Pues si repites ahí a convalidar plaza, pues mira, firmado y todo, ¿eh? 5-0, camiseta afuera, a modo guaraná. Bueno, la verdad es que lo tengo bastante fácil, porque... Espera, sin tarjeta amarilla. Que antes, que en el fútbol es tarjeta amarilla. Lo tengo bastante fácil, porque en el momento en que vaya 4-0, pues solo tengo que tirarme los volts a mis bichos y ya está. Bueno, si haces eso, estarás doblando programas hasta el día que se acabe eso o antes. Que queda mucho, 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 mucho. Mucho, mucho. Bueno, chicos, pues nada, ya sabéis, 5-0, sin camiseta. Y también había dicho yo que si poníais 50 tweets diciendo que Castro se quita la camiseta, pues igual, yo que sé, se levantaba un poquito por debajo. Eso lo ha dicho yo y yo no lo he firmado, pero bueno. Por 50 tweets, son muchos tweets, ¿eh? A ver qué dicen por ahí. Son muchos tweets. Hay que sacrificarse por los colores, ¿eh? Yo no te digo nada y te lo digo todo. Ya tenemos 3, nos dicen aquí en producción. Ya tenemos 3. Eh, 50. 47 menos. Sí, eh, ya solo quedan 47. ¿Puedes poner un contador ahí? En plan de cada vez que salga uno, le vamos quitando ahí. Si pasamos de 10, ¿empezas con el contador? Si pasamos de 10 tweets, empezamos con el contador para que Castro... Si pasamos de 10, empiezo... Uuuuh, ¿empezas así jugando en la cámara? Sí. Soy el más chungo. Soy el más chungo. Bueno, chicos, pues nada. Bromas aparte y, bueno, no tan bromas porque esto es en serio. Si 50 tweets empezamos a quitarle ropa a Castro y si hace 5-0 también. ¿No estáis contentos con haberme quitado el pelo? Te lo quitaste tú. Nosotros te queríamos como eras. Pero bueno, vamos a ver las partidas, a ver quién se proclama mecedor. Si Ricardo o Miguel. Y nada, chicos, nos vemos en un minuto. No os vayáis. Hasta ahora. Y ya estamos de vuelta aquí la pareja más conocida del Magic como Manolo Lama y Paco González. Pues Joey Lama y David González. No, tú lames. Lamentable. Bueno, nuestros jugadores están marajando. ¿Tú cómo ves el emparejamiento? ¿Tú quién crees que va a ganar? Hombre, ya tienes el cine. Bueno, muchas gracias. Digital barra baja, no sé qué más había. Digital y tal, y tal. Y tal. Y he estado jugando, mientras tú hacías la entrevista a Miguel, he estado jugando una partida con Ritchie. Y me ha pelado. Yo he jugado a la Grohl. Pero no se supone que es al revés, que Grohl gana BlueWare. No. No humor. No humor. Espera, espera. Cambiamos la apuesta. Ritchie, ¿nos firmas aquí en un momentito si ganas? No, dice que no. No puede ser. Dice que no. Así que si he quitado la camiseta, pase lo que pase. No os preocupéis. Que lo atendemos. Nada, yo creo sinceramente que la partida que hemos jugado es un game. Podría haber pasado muchas cosas. Me he sentado y él ya había bajado a la primera tierra. Y yo había jugado, ¿vale? Estaba las manos preparadas. No, y creo que es equilibrado. Lo que pasa es que creo que Grohl es una baraja que se aprovecha mucho de que tu rival... No me mires así que... Que es como minucioso. Te estoy mirando con la atención a la gente que sabe mucho que me ha prestado la atención. Creo que Grohl es una baraja que se aprovecha mucho de que no sabe jugar bien contra ella. Y creo que Ritchie sí está experimentado en este PL. Ritchie está experimentado en cualquier PL. Si es que es buenísimo. Aparte, aparte, aparte. Es que le da igual. Coge un mazo de... Yo qué sé. ¿Crees que con el preco azul-verde de sombras podría haber ganado hoy? Sí, seguro. Porque Castro ha perdido su pelo. Ese es de pistas. Ese es de pistas. Y nada, yo de verdad creo que es un pair igualado. Creo que Ritchie es el que tiene que gestionar bien. Porque al final yo creo que la partida está un poco más en la mano de Ritchie, ¿no? Porque Castro sí que es cierto que tiene que secuenciar bien sus criaturas. No creo que sea... Que no es una tarea muy complicada. No, no, por eso está él jugando hoy. No, no, es broma. Esto es broma, esto es broma. Nos tiene que tocar a todos, ¿no? Nos tenemos que dar palos todos hoy. Pero yo creo que la partida está un poco más en mano de Ritchie. De cómo va a gestionar sus recursos. Para intentar ganarle la partida a Castro. Para dejarle enderezar, ¿no? A ese... Sí. Esa... Para que pueda jugar el ataque a Spawn. Ajá. Además cuando he jugado con él, esto no lo he dicho porque no me gusta llorar, pero ya lo he... Llora, ya lo he... Ya que me tira de la lengua lo digo. Se ha robado el único Timely Reinforcements que lleva y es devastador. Pues salvo que tengas una targa a Coma. No lo tenía, pero estaba tappet, aún así. Porque le he bajado un Goering Gear y un Reckless Buswalker y le he pegado y con el Goering Gear he visto el Timely. No, es como ahí muerta anunciada. Claro, ves venir tu muerte. Ves tu vida pasar en diapositivas ahí de todo el game. Pero no puedo hacer nada. Y bueno, ya están preparados, ¿no? Vamos a ver ese lanzamiento de dado que no hemos dado. Más importante, a ver, ¿quién gana el dado? ¿Quién ganará? Chin, 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 chin. ¿Ganará Castro? Tiriré, tiriré, cinco. ¿Cuánto? No, un puñado, un puñado. Una manita. ¿Cuánto ha sido? ¿Uno hay que más? No se ve en la cámara. Vamos ahí, ajustadito. Un paso más cerca de la grava. Mira, está ahí, ahí. De que Castro se quita la camiseta. De que quitándote la camiseta. Mira, 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 ahí se toca ahí un poquito. Se regodea, se regodea. Pero bueno. Que gana el dado, chico. También es muy importante esto, ¿eh? Para empezar. Sí, sí, sí. Desde luego, ganar el dado es importante. En Modern es muy importante ganar el dado. Sí, eso es cierto. En Modern es un problema que tiene en formato. Que el que pierde el dado está... Muy fastidiado. Jueves la baraja que juegues. Pero eso pasa mucho en Magic, yo creo. Bueno, pero en estándar no tanto. Y bueno, recordas tú el sorteo de hoy y... La sorpresa de hoy si llegamos a las 50 tweets diciendo que Castro... 50 tweets. STI TAK49. Con un tweet cualquiera, con el hashtag STI TAK49, entras en el sorteo de un sobre, que es lo que hacemos todas las semanas. Si ese tweet... Bueno, vamos a comentar primero las manos, un segundo. Richie tiene una mano muy buena, con Elix Bolt, Serum Visions... Brutal mano, sí, sí. Ancestral y Lanz. ¿Y qué tiene Castro? Tres Lanz. Cuatro Lanz. Tres Lanz, Jabalí, Quirape y Bolt. Vaya Canoa se va a hacer Castro. Si ambos se quedan en la mano, nos quedamos en lo de la camiseta. Pero dijimos, si Castro gana 5-0, se quita la camiseta en cámara a los Guaraná por la Eurocopa. Pero, como no se va a hacer 5-0 porque esta ya la va a palmar... La otra forma de que veamos el torso desnudo de Castro en la cámara, algo que todos queremos ver... Yo el primero. Y esto luego se sube a YouTube. La forma es que os enviéis 50 tweets... Con el mismo hashtag, ¿no? STITAK49 y... STITAK49 y diciendo algo sobre que Castro se quite la camiseta de la misma forma que se han quitado el pelo. Sin ninguna vergüenza. Efectivamente. Y eso sí que le tiene que haberla. Y le llevamos 4. Y le llevamos 4, pero ojo, ojo. A partir de 10, nuestro aquí encargado de realización va a poner un contador de camiseta para vivir Castro. Y es una figurita miniatura de Castro que tenemos y se va quitando cada vez un poquito más la camiseta. Ojo, eso sería brutal. Eso sería brutal, pero no lo tenemos. Eso sería brutal, pero no tenemos tanta logística. Lo sentimos mucho. Y a ver la mano. Cambiaré a mi alma por eso. A ver... Un guía, Kirape, doble cerdo y dos lands. Esta mano es mucho mejor. A ver el Scry. ¿Qué será, será? Otra lands. Se la puede quedar para hacer turno 3 cerdo con prisa, curvado. O la puede tirar abajo. Y si no se roba la tercera. Intentar robar más spells, ¿no? Claro, el problema de que... O sea, si te la quedas abajo y te robas otra lands... ¡Cojonudo! Sí, porque... Porque has avanzado en una carta. Eso es. Pero si te la quedas abajo y no robas más lands... Claro. Puedes tener un problema e incluso si te la quedas arriba y te vienen más lands también. Así que yo creo que la decisión es buena, ¿no? Aquí dudas de hacer golingía, pero la opción es Kirape, ¿no? Sí, acumular más daño. Hay que hacer removal para la mano de Ricardo, que además recordemos que tiene... Ser un vision. Ser un vision y ancestral visions. Ahora, Ricardo aquí lo tiene un poco complicado, ¿no? Porque puede hacer 3, hacerse 3 y jugar el ball, que es lo que hace. O podría hacerse 2. Bueno, también... Aquí va a hacerse 1, ¿eh? Ah, va a hacerse 1. Mira, Reckless Bullwalker. Aquí, yo creo que yo haría cerdo. Y luego, si te robas la tierra, harías golingía... Sí, ¿no? O tú, ¿cómo lo ves? La cosa es que él aquí va a hacer cerdo, probablemente Ricardo se va a hacer 2. Se va a ir a 17, va a jugar la Elix. Ya te ha cambiado un 2x2 y sigue en 20. Y cada carta de Miguel en el late game vale mucho menos que las cartas de Miguel. Sí, efectivamente, efectivamente. Pero creo que aquí hacer guía y pegar 2 daños no es suficientemente relevante, ¿no? Porque creo que no hace nada. Bueno, 10, se va a 20. Pero ya sabéis, chicos. Una Nant. Y esa Nant que no puso en la parte superior de su biblioteca al hacer Skype. Y es que ahora le puede hacer pacto de SAI. Uf, se robó la tierra, además. Le puede hacer caster bolt directamente. Quizá Ricardo sea un poco más ambicioso y quiera aprovechar ese caster para la Elix. Pero estando en 20 vidas, creo que podría hacer ahora mismo caster bolt. Vaya paliza. Y si te baja un goblinguía o lo que sea, tienes un bloque. Tienes la forma de caster que además se le cambia, ¿no? Por ese goblinguía. Bueno, vemos que Ricardo, priorizando mucho en las tierras... El no hacerse daños. El no hacerse daños. Le está saliendo bien, en plan, de momento. Y sí, desde luego que esto... Mira, va a hacer ser un, ¿eh? Vaya paliza, niño. O sea, esto me está recordando al Gales... Al Gales Islandia del otro día. Gales, Gales. Gales, Gales. El Mirror de Gales tampoco es... Es paliza, también. ¿Quién tiene a Bail? Paliza. Y ahora aquí, pues sí, pues... Mira, aquí tiene a la lanta. Así que sí que puede hacer la jugada de... Manago Linguide into Bushhawker y pegar. O puede hacer... Yo creo que él tiene... O sea, yo creo que Castro ahora mismo está pensando que... Que probablemente Ricardo tenga otra chispa, pero... Sí. Creo que si eres Miguel y tienes delante un jugador como Ricardo... Creo que debes intuir que si tuviese una chispa, te la habría tirado ya. Sí. No hubiese esperado a arriesgarse a ese... Efectivamente. A Tarkas Command ni nada por el estilo. Gorkland Rampire. Creo que va a jugar el Reckless Bushhawker. Sí. Todo se va a resolver. Aquí Ricardo va a poder tirar su pacto exile al... Al... Al cerdo, ¿no? Yo creo. Coger seis daños, enderezar, bajar tierra, hacer Snapcaster Hélice al Reckless Bushhawker. Sí. Vale. Mira, muestra... ¿Qué es? Una aritmesa. ¿Cómo se complica? Espérate. Espérate porque igual te tiro el pacto exile. Sí. Nada. Es muy obvio esta jugada, pero... Madre mía. Vaya paliza le está pegando. O sea... Para los anales de la historia, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es una auténtica paliza. Y eso que está con Drago, Ricardo. Ya te digo. Que se está en play. Pues yo de verdad pensaba que Castro iba a ganar por paliza todas las partidas. O sea, un Bolt ahora, madre mía. Le puede hacer caster... De todos modos, este es un buen momento para hacer caster Hélice al Reckless. Sí. Aunque hacer caster Bolt otra vez... Bueno, igual no... Ah, bueno. No, se lo va a hacer. Sí, caster Hélix. Hélix al Reckless Buswalker porque recordemos que el Goblin Guía, a pesar de tener mejores estadísticas, se sigue cambiando por nuestro mago y si tenemos una tierra arriba nos va a permitir robar esa tierra. Sí, el tema de esta línea... El trigger de la primera es un Remand, quizás. Es un Remand, creo. Sí, es un Remand. Es un Remand. Que el problema de esta línea es que lleva jugando todo el rato a round del más 3, más 3, del más 1, más 1. Si él aquí gasta el Attack as Command no te importa tanto. No te importa tanto en el sentido de que no te está haciendo mucho daño, te estás ahorrando 3 daños. Y ahora aquí tú le haces Bolt. ¿No? ¿Polt pacto exile? Primero rompe la Lanz porque... Jugará al Serum ahora. El pacto exile ya lo tiene. Este turno... Sí, el pacto exile ya lo tiene. ¿Pero se robó otro, no? No, se robó la Arif Mesa. Vale, vale. Este turno ha robado el Remand, que ya es prácticamente inservible. Y ahora le puede hacer Serum Bolt a uno de ellos. Y tú tienes un Ancestral en dos contadores, empiezas en 10 vidas. Muy bien jugado Richie aquí, rompiendo la Feltland primero. Se robó otro Remand, que no es la que quiere ver. Y estas dos las van a andar abajo las dos, ¿eh? Sí. Ojo porque se le puede complicar como Richie, o sea, como Castro robe otro cerdo o algo. Sí, o con que robe dos criaturas más así buenas. Claro, le haces Bolt a una, esto está bien hecho. Y lo otro que tenía, que le queda en mano entonces a Ricardo. Entonces, doble Remand, mira, se robó un Paxing Devil, que va a tener que pagar cuatro vidas, ¿no? Sí. Paxing Devil, se va a cuatro. Bueno, primero le tiras el Remand. Sí, bueno. Indudablemente. Sí, pero tendría que haber giradas a Ghost Quarter. Paxing Devil, lo dejan. Se ha robado un volta ahora a Ricardo. Mira, y ya solo le queda un contador a la Ancestral Visions. Tiene que aguantar un poquito más. Otro Ancestral o esas cartas lentas le están ahora penalizando mucho. Sí, el problema, bueno, lo bueno que tiene aquí Ricardo es que en vez de haber jugado el Serum Visions en los primeros turnos, jugó el Ancestral. Y eso le ha sacado mucho más partido. A la larga... Sí. Uy, mira, a Cerdo. Ojo porque le va a dejar en tres. A tiro de Bolt. Le va a tirar el Remand, sí, le va a tirar el Remand. Vale. A ver, Remand, trae una Elixx. ¡No! ¡Al palo! Casi llega, ¿eh? Y como muestra un Sulfur Falls en su turno se va a poner con siete cartas en mano. Entra, va a robar cuatro cartas en este... Joder, sí, ha robado increíblemente bien esta partida, ¿eh? Una, dos, uff. Tres, una, un minion. Y ahí viene la prima de Zumo Sol. La que trajo la locura a esta nueva ampliación, ¿no? Que veremos el Drift Moons al plano de... Sí, yo creo que aquí tienes que hacer Elixx al Cerdo, Nahiri al Gol. Sí, sí, tampoco. Está en nueve o en seis, es un seis. Sí, es un seis. Para eso va a ir a nueve, efectivamente. Nahiri. Y ahora aquí Castro tiene muy pocas posibilidades de ganar esta partida. Muy, muy pocas. Y robándose... ¿Será un Cerdo? Ah, mira, Reckless. Sí, Reckless que es un 2-1 con prisa, le mataron a Nahiri, ok, pero no soluciona nada. No, porque el tema es que aquí, Ricardo no solo ha encontrado el equilibrio de Removals, sino que además ha encontrado el Ancestral Visions, que es... Que se ha ganado nueve vidas en esta partida y está en nueve y ha matado como seis bichos o algo así. O Vendillion. Esto es peligroso hacerlo, porque si tiene un pujón... Sí, pero... A ver si se la cambia. Sí, va, tienes que bajar la tierra, romperla al final del turno para quitarle una carta... Pero es que este otro Ancestral, o una Nahiri, esto ya le va a filtrar las tierras que tiene en mano. Game. Joder, nos quedamos sin camiseta. Sí, ya sabéis, chicos, no sé cuántos tweets llevaremos ahora, estábamos hace poco en cuatro. Ya sabéis que para ver a Castro sin camiseta... Hemos bebido a la paliza que le han pegado, vaya paliza que le han pegado, eh. Es que mírale, mírale. Tiene una cara de madre mía, no me la habías dado así en mi vida. Cinco tweets. No vale repetir, eh, o advertimos, advertimos. Sí, sí vale. No, 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 no me hago cincuantas cuentas. Quién es lo que llevamos. ¡Guau! ¿Qué es eso? Un experimento uno. ¡Vamooos! ¿Es un experimento uno de verdad? Sí. Pues qué feo. Ah, como el piloto. Ah, ah. Y bueno, nos hemos quedado sin ver a Castro, sin camiseta por récord. Recordad que solo estamos a 45 tweets Mierda, ¿por qué dije 50? Si hubiese dicho 20 habría aceptado también Y sería mucho mejor Porque podríamos llegar Habría llamado a mi madre para que hiciese tweets Castro, ¿aceptas por 20? Por 20 tweets Eso es que no Se está quitando un... Eso es que no, eso es que no Se pone chulo, espero que lleguemos a 50 Lo prometo, que eso lo ha firmado Bueno, mientras Ricardo y Miguel Van preparando... Bueno, hemos visto que yo creo que en esta partida Ricardo ha robado excesivamente bien Que ha jugado, ha ganado 9 vidas Y aún así ha acabado en 9 Y le ha matado como... Tantos bichos que yo además no sé contar Le ha matado, sí, yo sí te he dicho Le ha tirado 2 bolts 2 hélices, un pacto exile Un snapcaster a pacto exile Le ha hecho como 2 trades en los bloqueos Sí, y además el guía le ha pegado 3 veces Y se ha sacado 2 lands en el camino Que no... Sí, esto es algo que... Hay personas a las que le ocurre Y hay personas a las que no Que cuando quedas con el guía Tu rival siempre saca tierra Tú eres de los que no Yo soy de los que giña con la monomorfosis Pero no de los que levantan con el guía Ah, no, no, no Yo siempre levanto con el guía Pero levanto mal Ya hombre, pero la idea de levantar con el guía Es levantar tierra Cuando yo digo levantas con el guía Me refiero a una tierra No, eso es... Cuando yo juego al guía Mi rival levanta tierra Siempre Eso sí, nos pasa a todos, ¿verdad? Yo es que no lo juego mucho A todos nos pasa, eh Cuando jugamos al guía Nuestro rival levanta tierra Pero cuando es a nosotros No levantamos tierra ninguno Entonces, ¿dónde están las tierras? No me salen las cuentas Alguien me ha quitado la tierra Que, claro, eh Si giñas tierra, se te gana Porque se quita los malos drabos Pero bueno Hemos estado antes hablando del Sideo Que luego lo veremos Y con una carta como Como el de la Ancestral Visions Que nos parecía mala Pues... Le ha podido dar esta partida Porque... Si, creo que... Sin esa Ancestral Igual le habrían comido los higadillos Si, yo creo que además Habría perdido, eh Porque la capacidad de resolver esa Ancestral Y la elección muy buena de Ricardo De poder hacer Ancestral Antes que ser un Visions Para encontrar las respuestas Primero y después Sacar ventas de cartas Que antes decías que había robado muy bien Excesivamente bien, de hecho Si, ha robado excesivamente bien Pero también lo ha hecho bien O sea... Bueno... Se puede hacer bien y robar bien Y entonces, bueno El hecho que haya hecho Ancestral Antes que ser un Visions Pues le ha permitido ganar el tiempo Así que bueno, vamos a las partidas Vamos a volver a las partidas A ver... Si Miguel Castro Estando ahora Andrao Remonta el vuelo Si, esperemos, esperemos Yo confío, confío en Miguel Ojo A ver la mano de Ricardo ¿Qué tienes en mano Ricardo? Cuéntanos Enseñándola un poquito Tiene doble sentido A ver... Pacto Exile Pacto Exile Leak Eh... Doble... Tres tierras Doble Pacto Exile Mana Leak Y con doble Pacto Exile Y Castro tiene ahora la mano el Mutagenic Nooo... El Mutagenic muy bueno cuando estás luchando contra rayos Es muy malo cuando luchas contra hardware mobile ¿No? Esto... Entonces... A ver como sale Pues de bicho Siempre Si de esa baraja son... 38 bichos 4... Atraca Coman Y un Bastard Shade Y bueno, nos pasan por el pinganillo que estamos en 47 viewers La verdad es que... Eh... No... No nos vamos a engañar No es el programa que más viewers hemos tenido a parecer de modder Pero tampoco hemos tenido que competir contra la Eurocopa en... En... En muchos de nuestros programas Y eso es duro, ¿eh? Eso es duro Y es duro Entonces... Que 47 personas nos sigan a pesar de haber... Algo tan jugoso, ¿no? Como un partidazo que hay hoy en la tele Pues os lo agradecemos a todos Desde luego que es algo que... Que nosotros agradecemos Que para nosotros... Vale mucho Y... Y muchas gracias a todos Y... Y nos decimos... Bueno, mientras os voy recordando... Eh... Ya sabéis, ¿no? Que todas las semanas somos... Eh... Gracias a Tienda ITK Un... Un programa que ofrece un sobre de sorteo A todos los que... Hagáis un tweet con el hashtag STITAK49 Y... Bueno, nosotros estaremos encantados de daroslo Y... Podréis recogerlo... O aquí en la tienda O nosotros... O bueno... La propia tienda ITK Os lo enviará por correo Y... Bueno, vamos a ver... Ahora ha robado una... La... Visionaria Pero... Es que justo... La Visionaria viene acompañada de... De un... De un counter de... Por parte de Ricardo Entonces aquí... Y ya te ganan el tempo Y... ¿Tú crees... ¿Tú crees que aquí Miguel Castro Debería jugar un poquito a round? ¿Cómo juegas a round? Jugando a otro hechizo Y después... Todos costes uno Claro... Si tuviese... No... No sé si tiene, eh... O sea... Tiene ahí... Burning Tree... Si... Igual sí que puede... No lo hace... Lo va a tirar así... Seguro... Si, si claro... Aquí... No te queda otra... Vamos... A ver cómo se para el Reckless, eh... Dice... Mira ahí que viene... Que viene... Yo aquí... Creo que habría hecho... Doble turno 1, eh... Tiene Kirapé y... Goblin Gear... Pues yo... Yo aquí habría hecho... Goblin Gear... Le habría pegado el counter... Obviamente... Yo creo... Porque... Es que si no... Igual no lo gastas en... En eso... Lo tienes que gastar en... Claro... Lo deja entrar, eh... Pues con el... Rojo... Uy... Uff... Yo creo que ahí ha caído un poquito en la trampa, no? Eh... Miguel... Creo que Ricardo se esperaba esa jugada, así que... Por eso lo dejo entrar... Y bueno... Ahora vamos a ver... Que línea sigue, no? El Mana League yo creo que es la mejor... Porque es... Como ya te decía... Es la más difícil de gastar en este tipo de emparejamientos... Snapcaster... Que siempre viene bien... Ya tiene dos al de a mano... Si... Ahora solamente necesita... Tiempo y mana para poder usarlos... Bueno... Aquí... Aquí... A mí no se me... No me parece nada mal... Usar el Snapcaster para bloquear... Porque le sobran, no? Y... Bueno... Podemos a ver... Eh... Si juegas a tierra enderezada... A pesar de hacerte los daños... Quizá huela demasiado ese Snapcaster... Si... A ver... El tema es que tampoco la va a usar... Yo creo que ahora... La línea que quiere hacer Ricardo es... Que cuando le peguen... El... Va a bajar el Snapcaster... Y va a tratar de hacer un trade con el... Con la emisaria... El Mutagenic Rose que tiene aquí... Si, si... Vamos a ver que muestra... No lo vemos... Que... Que fue, perdona... Si nos podéis poner las cartas del top... Ahí... Un Serum Visions... Perfecto... No es muy bueno... En este... En este punto de la partida... La variabilidad con el mana es muy importante... Si... Entonces... Necesitas gastar todo tu mana en respuestas... No puedes gastar... Por eso el Serum... El... Ancestral Visions... Tan bueno, no? Claro... Aquí tira el PA... Muy bien... Y bueno... Nos pasan por el pinganillo varias cosas... La primera... Que somos... Primer canal... Y único en español... Retransmitiendo Magic en este momento... Así que... En ese sentido... Pues... Muchas gracias a todos... Por... Por... Por seguirnos... Y... Porque... Aunque en esta semana... Somos los únicos... Pero... Semana tras semana... Estamos siendo... El canal más visto... De nuestra semana... Y eso... Pues... Es algo que... Que nosotros al principio... No contábamos... No contábamos con ello... No... La verdad es que... Nos sorprende... Y la verdad es que... Hemos llegado muy rápido... A este punto... Y... Paco González... Carrusel Deportivo... De Subantel... Sportantel... Sportantel... Y nos dicen que... Francia 2... Alemania 0... El bicho... El bicho... Francia-Portugal en la final... Francia-Portugal en la final... Guau... Mira... Bueno... Aquí vemos la jugada... En la que... Hablamos que... Al final... Ricardo baja el... El Snapcaster... Pero hay un Pacto Xenia en el tope... Así que... Bueno... No va a tener muchas cosas... Y Miguel se ha aflodeado un poquito... Y hoy... Richie se ha vestido de azul, blanco y rojo... Como la bandera de Francia... Para meterle 2-0... A Miguel ahora... Puff... Ser un Visions que explota con un... Con un Lightning Bolt... Y mira... Le enseña los dos... Los dos Hunters en plan de... Mira... Es que... Me lo mando abajo... Porque te voy a pelar con lo que me tengo en la mano... Me mando dos skills abajo... Pelado... Ahora el problema de... De... Ricardo está en que... No está agitando muchas tierras... Aunque todavía tiene un margen de vidas bastante alto... Pero... Claro... El tema es que tiene un... Goblingite delante... No sé si... Bueno... Aquí es que creo que no le habría quedado otra... Mira... Se roba otra Goblingite... El Primo de Zumosol... Que viene aquí a acompañar... Venga... Pum... Pues ahora va a activar... Va a enseñar una tierra... Va a enseñar otra... Uy... Una League... Que es bastante malo... Aquí le tiras... Pato es el Bolt... Toma y... Mira... Va a cambiar dos daños... Por ver una carta más del top... No... Porque no se quiere... Ah... Mira... Y lo va a hacer después del combate... Ajá... Muy bien... Pero ahora roba el League... A... O sea... Richie en este momento ha estabilizado la partida... Muy bien por su parte... Pero le falta algo... Para finalizarla... Sí... Esto es lo que hablábamos del mazo... Que muchas veces le faltaba una forma de ganar... Pero ahora el mana League... Ya no... Ya no es tan útil... Bueno... Aquí yo pasaría turno... Mira... Aquí ya le va a poder hacer la Kiri... ¿No? Le faltaba esta cuarta tierra arriba... En Dracul is coming... En Dracul is coming... Muy bueno en Dracul... Muy buena... Que es chica... ¿Ah sí? Sí... ¿Desde cuándo? Desde... Siempre... ¿Desde este programa? No, no... Desde siempre... ¿Ah sí? En Dracul siempre he sido chica... ¿De verdad? Sí... Además con muy mala leche... David... No comparto tu erotismo... Bueno... Vamos a ver ahora... Nayiri... Que descarta a Nayiri... Que le trae Lightning Helix... Intu... 2-0... Intu... 2-0... Francia 2... Alemania 0... Ricci 2... Miguel 0... El bicho... El bicho... El bicho... Y... Si... Desde luego que... No esperábamos... Igual... Tendríamos que haberle dicho a Castro... Que... Si le metían 5-0... Que tenía que quitar la camiseta... Yo no me esperaba tal... Soberana baliza eh... Yo de verdad pensaba que... Tengo que decirte una cosa... Y es que... Cuando me empecé a tomar los PTQs más en serio... Y todo esto... Eh... Hace ya tiempo... El primer PTQ así en serio que... Que fue aquí en Madrid... Que me tomé más en serio... Y que me lo preparé... Fue esta Grull... Una Grull antigua... Todavía no estaba la Tarcas Coman... Ni nada de esto... Si... De hecho se jugaba con Copperline... Gorge... La versión aquella... Y yo... Yo me acuerdo que iba... Ese... Eran ocho rondas... Y yo me acuerdo que iba 5-0... En ese PTQ... Y me tocaron dos... Blue Red... Wafo Tapa... En aquel entonces... Seguidas... Y me fui al camino... Al 5-2... Fácil... O sea que es un mal cruce... Yo... Yo no lo tenía así de claro... O sea... De hecho perdí los 4 games... Perdí... 0-2... Y 0-2... Yo intenté hacerlo todo... De hecho... Ese... El banquillo que llevabas ahí... Que llevaba Vines of Bastwood... Y llevaba... Trun... Incluso yo llevaba a Stetatroll... Porque sabía que el Pyre era malo... Y ya... Ya había ganado una... Blue Red... En ese torneo... Haciéndole turno tras Stetat... A turno 4 Thrun... Madre mía... Pero... Pero nada... O sea... Es que... Es muy mal cruce... Ahí se os baja... Además otra tierra... Ha pegado el acceso al piso que se roba... Y... Como vino se fue... Si... Porque ya le va a caer en Rakul... Y bueno... Y se marchó... Y a su arco le llamó... Libertad... En Rakul... Tinenene... Tinenene... Y... 2-0... Vamos a ver... Madre mía... Se tiran los trastos a la cabeza... Mira... Mira... Que cara... Yo creo... Yo creo que esto es por el pelo... El... El karma se lo ha devuelto... Ha perdido su fuerza... Es como Sansón... Es Castro Sansón... Podéis tuitear... Podéis tuitear... Ya sabéis... Hashtag STITAK49... Es Castro Sansón... Se quitará Castro la camiseta hoy... Llegaremos a ver esos 50 tweets... Por los que Castro se quitará la camiseta... ¿Quién ganará el sorteo... Haciendo un tweet en STITAK49? ¿Conseguirá Castro cambiar tanto el P y el... Post banquillo... Que será capaz de ganar... Los 3 games... In a row? Yo lo veo complicado... Porque realmente no tiene tantas cartas que cambien... Que cambien el cruce... Y... Y... Es un cruce complicado... Si si... Yo... Osea... Yo a la hora de ver el mazo... Y ver el banquillo... A mi... Me... Me extraña... Que sea tan mal cruce... Pero es que... Osea... En el 6 solamente lleva... Dos talías... Y dos cajas... Que... Que pueda... Que pueda añadir en este cruce... ¿El estado sobre nuestra? ¿Las cajas? Si... ¿Puede tener más... Yo... Es que es el más de... Que vienen fechas... Que listo eh... Jeje... Bueno... Jaula del Cabatumbas... Que... Eh... Y me sorprende porque... Si... Si es un cruce tan malo... No entiendo... No entiendo porque solamente lleva 4 slots... Yo... Yo creo que es lo que dije antes... Que es una baraja que se aprovecha... De este tipo de cruces... O este... O Grixis... ¿Vale? Se aprovechan de la inexperiencia del rival... Entonces yo creo que cuando... Normalmente... Esta baraja... ¿Vale? La Grull... Es una baraja que ha tenido mucho éxito en el circuito Star City... Pero no a nivel profesional... En circuito... GPS... Creo que... Que a nivel... A nivel Star City... La media del nivel de juego es... Es mucho menor... Que la media de un GP... ¿Si? ¿Vale? Si... Porque... Al final en Star City... Cuando hacen un Star City en Ohio... O donde sea... Tu te nutres de los jugadores locales... Y quizás los jugadores... Muchos de ellos... Al ser modern... ¿Vale? Porque en standard... Si que hay un ambiente más competitivo... Pero al ser modern... Eh... No... Eh... Me han puesto una nota por aquí... Ya perdido... No... Que... Al ser modern... Mucha gente juega... ¿Vale? Mucha gente juega con la baraja que tiene... Si sean competitivos o no... Yo creo que una persona que... Eh... Juega a su baraja... Y no es muy competitiva... No está muy dentro del metajuego... Le hacen Mananacal... Y él tiene el Bolt... Y dice... Me espera... Que en realidad te da igual... Hacer Lance Bolt... Que Lance Bass... Y cuando te pegan Bolt... Pero no da igual... En el sentido de que te dicen... Vale... Pues... Tierra... Fetch... Te pego... Vale... Tal... Pues mira... Volt... Y te dicen... O empujón... O empujón... Yo creo que... Que la inexperiencia... ¿Vale? Eh... Del rival... Es algo que nos va a venir muy bien... Y... En este caso... Ritchie... Conocía el pair... Conocía la lista... Eh... Además... Es un jugador... Que en cuanto le hagan... Stopping ground nakal... Automáticamente va a poner un piloto... Distinto al que harían otros pairs... Y... Y además... Si juegas con la ventaja... Que conoces la lista de tu rival... Sabes que llevan los atarcas... Sabes que llevan los empujones... Sí, claro... Etcétera... Pues... Pues... Me parece que es... Y le anota... ¿Qué pone? Pues... Aniceto 4... Dice que... Que... Que te estaba diciendo... Que yo le gané... A un chico en un PTQ... Pues dice que era él... Al que le gané... Lo siento mucho... Eh... Que no marcaba las... Las fases para los empujones... Pues... Pues probablemente... Probablemente... Porque ya digo que... Que... Estaba empezando a tomarme... Magic más en serio... Y probablemente... Pues yo iba allí... Y... Pero que fase... Que fase quería que declaras... No... Pues que igual... Lo hacía un poco así... Como... Ya está... Me sorprende... La capacidad... De... De memorizar estas partidas... Que tiene la gente... Yo es que... No me acuerdo de la partida... Que jugué hace dos semanas... La verdad es que... En ese sentido... En el sentido de memorizar partidas... Me acuerdo de muchas... De muchos detalles... Que... Hay otros que no... Pero hay algunos que dicen... Joder... Como te acuerdas de eso tío... Pues no sé... Pues yo... No me acuerdo... De nada... O sea... No me acuerdo... Ni de lo que... Ni de lo que... Ni de lo que... De lo que dice este chico... Claro... Porque solo se acuerda de lo que quiere... Claro... Se acuerda de... Es que mi rival me quiñó... O no... Utilice la jugada buena... Tire el manamorfosis... El manamorfosis... El manamorfosis... Me trajo otra manamorfosis... Nada de lo que está diciendo de verdad... Hay... Hay pruebas gráficas... Vamos a pasar a ver el banquillo... Que ya nos echan la bronca... Si... Y aquí vemos que... Castro... Si Castro podemos mover las cartas... Un poquito para abajo... Si... Pero bueno... Castro hemos dicho... Ya... Más o menos que iba a meter las dos Thalias... Y... Y... Alguna caja... Y mete... Una Howl... Y dos Thalias... No es mucho cambio... Por su parte... Ricky... Ricky perdón... Quita... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... Hay otras cartas que no son tan azules... Si... Y a más es que son cartas bastante regulares... No se... No se... No estoy del todo seguro... De que las 3 ancestral vision... Después de lo que hemos visto... Sean malas... Igual... Cortar... Alguna copia... De Nairi... O los mana league... Sobre todo... Dependiendo del rol... Play draw... Podría ser relevante... Es que por... Por un solo mana... Implica... Si sigo ganando tiempo... Acabo ganando la partida... A la larga... Si... Pero... Yo creo que el player... Y ahora favorece aún más a Ricardo... Si... Efectivamente... Pero bueno... Nuestros jugadores van a recoger el banquillo... Se van a poner a barajar... Si... Y en breves instantes... Les vamos a tener jugando... Si... Y lo que te venia comentando... Yo creo que... Las veces que he jugado esta GRUL... Que fue la... Realmente fue la primera baraja... Si que me... Con lo que me tomé en serio... Aquí en España... Y... Que... Que fuera así... Que te lo tomaba en serio... Con... Con la... Osea... El juego... Quiero decirlo... Ah vale... Para ir... Si... Para jugar PTQs y eso... Y... Creo que en esta... En este tipo de barajas... Encuentras... Encuentras muy mal en parajamiento... Igual que te digo que... Junz... No es bueno en parajamiento... Pero tampoco es malo... Es un 50-50... Porque... Si que lleva mucho removal... Y a lo mejor si te hace... Inquisition... Y te rompe la... Pero bueno... Si te hace Inquisition... Tarmoguis Liliana... Que baraja quieres estar jugando... Para ganarle... Osea... Al final... Estamos en... Tron... Y ni eso... Ojo... Inquisition... Tarmoguis Liliana... Si me hacen eso... Yo quiero jugar al Tron... Una de las dos... Ya sabéis chicos... Este domingo... Es que si fue Tron... Hombre... Si queréis ganar a Junz... Es una de las barajas... Así que bueno... Vamos a las partidas... No... No os preocupéis... Que... Sabemos que tenéis ganas... Así que vamos a verlo... No... Me están diciendo que no declaraba la fase de combate... Eso ya sí que... Eso es más duro... Igual... Igual es cierto... Ya digo que... Que esto fue hace años... Cuando había PTQs... De los antiguos todavía... No llovió... Cuando había PTQs... Y yo no... No jugaba a PTQs... Osea... Yo no viajaba... Que te quiero decir que esto era en Madrid... Que era como va a haber un torneo tocho... Que dai un premio de un viaje... Y yo... Ah pues voy... Pero que no me planteaba irme a Murcia... Que luego... Cuantos viajes nos hemos pegado juntos... Y con más gente... Cuantos viajes... Estaba por ahí... Retrotando el mundo... Tu ves que eres muy bueno... Pero yo no tanto... No... El problema era que no era bueno... Por eso tenía que ir a todos los sitios... Como ahora... Pues igual... Parece que hemos quedado... Estamos pelados... Pero hemos hecho... Muchos viajes... A partir de... Sí, sí, sí... La verdad es que hay recuerdos buenos ahí... Un día podemos contar algunas anécdotas... Sí, sí... Todas las que queráis... Interesantes... Cuando queráis nos las pedís... Vamos a ver las manos... Y ahora os cuento una que va a ocurrir... Que va a ser buena, ¿no? Lo siguiente... Vemos que hay... Algo de junta en montaña... Snapcaster... Buenísima mano... Guau... Serum... Sí, sí... Yo ya... Yo ya... Sí, sí... Bendilion... Y nada... Y se lo va a quedar seguro... Solo necesita enganchar un par de tierras... Para no entramparse con el maná... Y a partir de ahí... Perfecto... Y aquí vemos... Lo malo que tiene esta barajamano... De una tierra... Un play... Con ninguna criatura de coste 1... Sino una jaula... Emisaria... Doble... Rockless Buswalker... Mutagenic Road... Y... Cerdo... Lo que se viene a venir llamando... Mano Kanoa... Mano Mulegan... Kanoa... Mano Kanoa... Y hablando de Kanoas... Eh... Creo... Que merece la pena contar... Bueno, que parece... Que vamos a irnos al GP de Rimini, ¿no? Todos... Sí... Esto no sé si sabéis el calendario de gps... Que... En agosto... Pues está el Grand Prix de Rimini... Que es de formato estándar... Y después... También en agosto... Un par de semanas después... Lil... El Grand Prix Lil... Eh... De formato modern... Que este... Coincide con el RPTQ de Lisboa... Y... Ahí en Rimini... Todo apunta... Vamos a tener un hotel con piscina... De cerquita de la playa... De ahí pueden salir unas buenas anécdotas... Unos vídeos ahí para... Para... Para su guante... Puede ser... Puede ser... Todo se... ¿Cómo testeamos? ¿Cómo testeamos? Sí... Entre... Entre mojito y mojito... O... Testeo... Así nos va a ir en el GP, chicos... Ya te digo... No somos profesionales, eh... Para nada... No, no lo tomamos casi en serio... Y bueno... Aquí empieza Castro la partida... Otra vez tiene un muro de removal enfrente... Muy... Muy difícil, eh... Experiment 1... Uy... Se roba la tierra... Necesitaba... Richie robando... Excesivamente bien, ¿no? Excesivamente bien... Pero además es que... Yo creo que... Con esa mano... Tampoco le habría hecho mucha falta, eh... Mira... Lanz Bolt... Montaña Bolt... Qué rico... Lleva uno por de montaña... Sí... Para no hacerse daño... Y bueno... Creo que... Que Castro va a tener que tener una mano muy buena... Uy... Richie se lo piensa, eh... Richie no sabe si hacer Serum... Si directamente pegar ese Bolt... Yo... Yo creo que es una mejor jugada pegar el Bolt... No... Aquí... A mí me llama la jugada conservadora... Jugando contra una estrategia como... Como Zog... Y bueno... En este momento que está pensando Richie... Vamos a aprovechar... Para... Recordaros que siempre podéis dar al botón de follow... Tanto aquí... Como... Como también en... En Facebook... Sí... También en Twitter... Me gusta en Facebook... Que ya hemos llegado hoy a los 750 seguidores... Joder... Se dice poco, eh... Se dice pronto, ¿no? Que empezamos hace... Hace no mucho... Ya tenemos 750... Eh... Podéis darle al follow aquí en Twitch... Y también, bueno... Más abajo... Tenemos el... El botón de donar... Que bueno... Si alguien... Pues piensa que... Que merecemos alguna compensación... Por esto que hacemos para todos vosotros... Pues desde luego que será bien recibida... Y lo agradeceremos... A todos vosotros... Tanto el follow como el donate... Y también el like en Facebook... Y el follow también en Twitter... Y también... El... Suscribir en Youtube... Que Youtube es una de las redes sociales... O plataformas, ¿no? Que utilizamos... Quizá un poquito menos... Pero que ya estamos casi en 400... En Youtube... Sin... Prácticamente haber hecho nada más... Que subir los vídeos... Que... De todas las partidas... Ya sabéis que si... Bueno... No... No habéis visto alguna partida... O en algún momento... O queréis volver a revivirla... Pues... Podéis iros ahí a las... A la... Cuenta Youtube... Subante el MTG... Lo veis... Pegáis un ojo... Las partidas... Le dais me gusta... Y podéis hacerlo... Toda la semana, ¿no? Siempre añadimos los vídeos... Suelen ser entre... Tres o cuatro días después... Más o menos... Sí... Nos sube nuestro mega crack... Dani Martínez... Dani Martínez se encarga de esto... Que la verdad es que... Bueno... Él se dedica profesionalmente a esto... A... A subir unos vídeos a Youtube... No... A la... A la industria cinematográfica, ¿no? Y... Y... Y la verdad es que es un crack... Haciendo todo esto... Ya te digo... Porque hay veces... Bueno... Que nos sigue así... Lo sabrá... Que se nos ha cortado... Los vídeos ahora, ¿no? Porque... Tenemos... La bestia... Que sigues... Decirlo, ¿no? Que... Desde que tenemos el bicho... El bicho... De los ordenadores... Que nos... Nos hemos... Renovado, ¿no? En... En la tecnología... En los ordenadores... Esto ahora va como un tiro... Podríamos estar jugando... Dos daily del mall... A la vez que... Streamando esto... Y... Y... Antes de esto... Hemos tenido programas que se han... Se han visto con cortes... Y Dani lo ha montado todo... Para que quede bien... Y... Al final queda bien, ¿eh? Si, al final queda bien... Con gente... Con gente buena... Al final todo acaba quedando mejor... Y bueno... También decir... Que... Como bien decía yo... Y si le dais al botón de donate... Todo irá... Invertido... En... Más material... Más... Más... Medios... Para... Show & Tell... Y además... Nos lo vamos a gastar también... En... Un poco de gomina para Junior... Y... Un poco de crece de pelo... Para que le salga antes a Castro... Y no le peguen estas palizas en cámara... Y además... También... Vamos a promover una campaña de donativos... Para que Castro se quite la camiseta... En directo... Si llegamos a los 1000 euros... Castro se quite... Hace un striptease... Y no solo eso... Si llegamos a los 2000 euros... Vamos a comercializar... El calendario Show & Tell... Sería espectacular... Sería espectacular... Bueno... A ver... Que nos comenten por el chat... Que le parece a la gente... El calendario Show & Tell... O... O no... Calendario Show & Tell... Ahí... Id comentando... Id comentando... Lo pasa... Lo pasa que... Bueno... Si... Tenemos que hacer un montón de meses... Bueno... Como pueden comentar... Cuéntanos como pueden comentar... Y además entrar en este sorteo... Si... Si... En STITAK49... Poniendo un tweet... Vale... Ahí... Con el hashtag... La armadilla... Y entrar en el sorteo de un sobre... De esta última ampliación... Y bueno... Ya lo tenéis ahí... Podéis comentarnos todo lo que queráis... Y sobre todo... Mira... Esto... Esto si que nos molaría... Que os parece un calendario Show & Tell... Y además... El calendario Show & Tell... Viene con toda la fecha... De Grand Prix importantes... Ojo... Ojo... Y además... Los que vienen con streaming... Y los que no... Podemos poner también... La de los World Magic Cup... Habéis visto... Que hay que hacer... Hay que hacerlo... Tarde o temprano... Todos querrán uno... Para su negocio... Luego lo hace ahora Nelson... Y todo el mundo... Que pierde el culo... Kibler tiene un tapete... Que sale ahí... Tumba en una cama... Y la gente se lo compra... Y le pide que se lo firme... Y de su perrito... Tío... Superrito es súper famoso... Y por qué nosotros... No tenemos un tapete de equipo... En una foto... Y lo hacemos tapete... Sería brutal esto... Pero si sales tú... Igual se nos rompe la impresora... Bueno... Pues yo soy el que... Bueno... Y esta partida... Se ha atascado de tierras... No... A tiempo... Se ha atascado de tierras... También parece... Ha fallado el cuarto land drop... Porque ha jugado ya... Saban Dirion... Crevario 3... Y ha enderezado... O sea que no ha jugado... La cuarta tierra... Es una prisa... Que no va a dopar... A tus criaturas... Salvo que no haya jugado... Un hechizo antes... Y además... Seguramente... Eso estaría mirando a Richie... Como tiene un splesnare... Wow... Snapcaster... Lining bolt... Bloqueo... Me como dos... Buf... Y se va a dos... Trae a toda la mesa... Menos el kirapé... Y se va a dos... Y ahora... Estamos en rango... Estamos en rango... Si... Ese kirapé es letal... Cualquier chispa de Castro... Aunque recordemos... Que se quitó dos linings... Son letales... Si... Aquí es donde Castro... No quiere robarse la... La caja... Tiene un splesnare... Un splesnare de Richie... Ya... Eso es lo que estaba mirando antes... Que te iba a comentar... El... El... Coste reducido... Del bus... Del bushocker... No afecta... Al splesnare... Es decir... No le puedes tirar un splesnare... Al... Al bushocker... El coste de rango convertido... Sigue siendo 3... Que es el coste de la carta... Aunque... Si... La pila sigue siendo 3... Es un coste... Alternativo... No... No... No sé... La terminología... Adyacente... Adyacente... Ay... La camiseta... La camiseta... Camiseta... Bueno... Aquí... Richie deja en... Manda las dos al bottom... No creo... Si... Creo que manda las dos... Las dos al bottom... Las dos al bottom... Bottom, bottom... Si... Manda... Si... Serán buenísimas... No... La purga... Puedo entender que no... Pero el snapcaster... Mira Castro ahí... Pone la carta ahí... Boca abajo... ¿La... ¿La has visto Joy? Nada, no... Un Reckless... Quítate la camiseta... Uy... Bueno... Aquí... Puff... Complicada jugada, eh... El tema es que si tiene el snapcaster... Ricardo va a matar este... Reckless... Pero... Pero... Creo que aquí... Lo mejor es ser conservador... Aguantarse el... El Reckless... Porque si se roba un bicho que no tiene prisa... A la vuelta si que puede meterlo con prisa... Por lo tanto... Yo lo guardaría... Escúchame... Que nos está... Diciendo... Romanticos Finch... Por el... Twitter... Que si... Tendrá Castro en su torso... El pelo que perdió de la cabeza... Pues escúchame... La que se ha... La que se ha liado... Jajaja... Como eso sea... Vamos... Se quita la camiseta y tenemos que cortar aquí... Pero Ricardo... No va a perder ni más a la partida... Rehusa de perder la partida... Ya ha tenido... Tres veces en frente letal... Y es que aún así no hay forma, eh... Es que no hay manera... Vienes explosivos... ¿Y ahora qué haces con eso? Los pones de uno por el Goblin Guía... Y te quedas jugando el Znare para el coste dos... Sí... Efectivamente... Y bueno... ¿Se puede quedarse con el... Con el... Celeste al Purgué? Y nos cuentan que... Me parece que ya se ha terminado el partido de la Eurocopa... Y ahora empezamos a subir en viewers... Ahí vamos... Ya estamos en 65 viewers... Y... Y esto la verdad es que... Me gustaría una vez más... Agradecer a todo el mundo... Que... Que nos sigue cada semana... Dos programas a la semana... Dos programas que... Que no duran poco tiempo... Y que aún así... Pues hay muchos de vosotros que nos seguís... Y... Y bueno... Incluso que luego... Por ejemplo... Este fin de semana en el Nacional... Pues gran parte del equipo de Subantel estaremos allí... Yo creo que todos los que estamos hoy aquí... Grabando estaremos... Y... Y bueno... Si os queréis acercar... A saludar... A conocernos... A charlar con nosotros... A darnos alguna idea... Algún feedback... Lo que queráis... Nosotros ya estáis viendo en la cámara... Que somos... Bastante abiertos a hablar... Y a decir bastantes tonterías... Nos encanta las tonterías... Así que no... No esperéis una cara larga... Ni una cara seria... Ni nada por el estilo... Podéis acercaros... Sin ningún problema... A saludar... A hablar... A decirle a David... Pero donde vas con esa cara chico... Lo que queráis... Yo me reiré... Obviamente... Y cualquier... Cualquier idea... Bueno... Muchas gracias a XXU7... Que sería como... XU... XXU7... 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 No way... Niño... No way... No mames... No mames... Y... Y bueno... Aquí parece que Richie... Tiene la partida bastante controlada... Pero... Pero... En cualquier momento... Se le puede ir... Está a una sola vida... ¡Chun chun! ¡Chun chun! ¡Chun chun! ¡Oh! 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 Igual esto... Guaraná... 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 Madre mía... Había el palo, ¿eh? ¿Cómo es verdad? Y estamos aquí en la cámara... Que ni nos avisan ni nada... ¡Hola, hola! Es que chico que tenemos en producción... Que ni nos avisan ni nada... ¡Qué buenísimo el que tenemos en producción! Sí, la verdad es que sí... Un saludo para toda la gente de producción... Que sólo es uno... Que sólo es una persona... Una persona con un palo de escoba... No digo nada... Está peridico... A mí el palo de escoba... Que lo tenemos aquí... ¿Sí o no? Sí, sí, sí... Míralo... 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 Díselo bien claro... Díselo bien claro... Es para amarle las cenizas del pobre Castro... Después de la amarilla que le han pegado... Esa, becarios, ¿no? Que hay que meter becarios en su guante... Y bueno, 2-1... 2-1 para... Para... Richi... Que, bueno... Dijimos... ¿Será capaz Castro de... Remontar ese 0-2 en contra...? Y ya empieza, ya empieza... Y ya empieza... Últimamente somos muy de remontar, Joy... Igual estamos preparando los shows para que sean más largos o...? No, yo... Yo creo que... Que lo que pasa es que nos relajamos un poco... Vamos 2-0 y decimos la... Ah, sobrao, sobrao... Ahí... De hecho... De típico, ¿no? 3-0 al descanso... Ahí va relajando... ¿Crees que deberíamos rechazar... Y renunciar al buy... En los nacionales... Por empezar 0-1? Y luego... Y luego remontar... Si... Si... A mi me dicen... 100% seguro... Que empiezo 0-1 y gano el nacional... Yo firmo... Si a mi me dicen... Que no voy... Y gano el nacional... Pues no voy... Puede ser bastante incompatible ese término... Vale... Y empezar 0-1 y ganarlo también... No, no, no... Esto ha pasado... No he sido el primero ni el último... Hay una anécdota... De dos miembros de aquí del equipo... Hoy no están presentes... Que son Dani Toledo y Alejandro Upuy... Vaya los nombres, eh... Se me llena la boca... Y... 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 Le pasa mucho... Ellos... ¿Veis el micro aquí, no? Luego podemos ver a David ahí... ¿Cómo se monta el micro? Antes me ha dicho... Joder, pues me entro entero... Y... Bueno, que cuentes la historia... Que te digas... En un PTQ en Valladolid... Tierras... De Dani Toledo... Eh... Empezaron 0-1... Ambos, vale... Ambos empezaron en el PTQ 0-1... Perdiendo la primera ronda... Y la final... Y la final la jugaron entre ambos... Si... A mí me ganaron en semis... Es más... Te ganaron en semis... Te pelaron... A mí me pelaron antes... Pero a ti... Me peló... Dupuy en semis... Que jugaba a Junt... Yo jugaba a Splinter Twin... Perín malo... Y se giñó basto... ¿Si? Si... No lloraré mucho más... Pero yo le bajé dos lunas... Y él se robó... Con las básicas... Si... Tenía la básica del K... Si... Es bueno... Ya... Juego Around... Pero si... Todavía no existía Show & Tell... Pero ya... Estamos ahí... Hay una foto... En un torneo... Un friki gordo... Que era un evento que organizaban... Hace ya años... Aquí en... En Alcalá... En Alcalá... En Alcalá... Tenemos una foto... Oliveros, Ricci y yo... Hace... Del año de la polca... Que estamos los tres... Así cogidos ahí... Celebrando el premio... Que nos habíamos llevado ahí... Yo no he ganado nada... Son anécdotas de antes de Show & Tell... Pero que... Que nos cuentas, dime dime... Yo no he puesto alguna foto... Celebrando premios... Ah, es verdad... Y eh... Y el día siguiente... Ese era un torneo que había... Es verdad... Que fue la... El mítico torneo... Lo que se crea... He hecho ese torneo... Yo lo palme con Lopey... Lo palme con Lopey... Bueno... Vamos a ir viendo las partidas... Que va la gen... Y vamos contando historias... Estábamos... Oliveros... Oliveros, Ricci y yo... En Topocho... Yo palme con Lopey... También ese Topocho... Estaba Martos... Y gente... De mucha calidad... Y... Y el día siguiente... Ganó el PTQ... Ricci... Que era... El primer PTQ... Que iba a ganar... Ajá... Y el último... Porque ganó... No le hace falta... Porque ahora va yendo a... Topocho de GP... Ahí... Sobradísimo... Hay gente que gana PTQ... En Burgo... De 30 personas... Y hay gente que hace Topocho... En GP... Voy a golpe bajo... Pero... Más razón que un santo... Pelado... Bastísimo... Pero tú... Tú fuiste al ProTour... Mucho mejor que el nuestro... Por lo menos que el mío... Y el mío... Tú fuiste a Philadelphia... Y yo fui a Barcelona... Está muy bien... Enhorabuena... Sí... Es mi mejor... ¿Dónde fue... ¿Dónde fue usted Castro? ¿Dónde fue Castro de ProTour? Washington... ¿Dónde vas? Adelante Milwaukee... Adelante Milwaukee... Pero es que... Os habéis ido todos a Estados Unidos... Menos yo... Adelante... A ver... Me voy a morder la lengua... Pero... Pero no es justo... Yo también me quiero ir a un ProTour lejos... Por ahí... Y me tengo que ir a Barcelona... Que está muy bien... Que es muy bonita... Pero he ido muchas veces... Sí... Sí... Por favor... Vamos a ver... A ver qué tal va... A ver qué tal va... Si Castro remonta... ProTour Punta Cana, tío... ProTour Punta Cana... ProTour Villaviciosa de... Yodon... ¿Eh? Un Punta Cana se juega todo, chico... Tira ahí las cartas enfadado... Porque no hay ningún remodel de coste uno... Y se roba... La buena... El Raku... Que no... Que es mami... Tronco que no... Que sí... Tentáculos... Pero... ¿Y qué tiene que ver tener tentáculos para ser chico o chica? ¿No hay pulpo chica o qué? Yo qué sé, tío... No tengo mucha idea sobre pulpo... Alguien me interesaría un programa... Y sobre el Playboard de Magic tampoco, ¿vale? Bueno, ahora vamos la mano de Castro... Sí, que se va a buscar una Sacre Foundry... Sacre Foundry Goblin... No... Va a hacer... Sí... Sacre Foundry... Vexing Devil... Oh... Me han dicho que... Ha metido Francia... En Francia los dos goles... Del único jugador bueno que tienen... Que es Griezmann... Hombre, ¿y por qué? Ya, pero yo soy del Atleti... Ah, vale, venga... Entonces... Griezmann es Dios... Y... Carrusel... Tres vidas ser un visión... Ojo, eh... Carrusel Deportivo en su Antel... 2-0 para Francia... Esport Antel... Me ha gustado eso, eh... Esport... 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 It's in the game... Y... Es... Antel... Venga... Comenta la partida... Comenta la partida... Que nos detentramos... Pero luego que... Por el chat están diciendo algo de que somos idiotas... Algo así... De Secretium Richie... Ah... De Secretium Richie... De Secretium Richie... Ya sabéis... Para entrar en el sorteo y tener tres papeletas en vez de una... Hashtag... Con el... Con la almohadilla... Est... De Secretium Richie... Si... Y a ese le tocará... Muy bien... Bueno, pues... Richie que ha empezado ya suicidándose... Y... Castro que no se lo... No creo que se lo vaya a perdonar... No, no, no... La graja de Castro es luego que no perdona... Ni... Ni un mal draw... Vamos... Vexing Devil... Venga, chico... A pagar cuatro vidas... O a tirarle el pacto sal... Si remonta el 2-0 a 3-2... ¿Tú crees que se quitará la camisela? No... Y si... Y si le agarramos entre los cuatro y se la olvidamos... En plan... Hombre... Igual... Nos denuncia o algo, ¿no? Es un poco violación eso... ¿Tú crees? Si... Ya... Mierda... Que dape... Bueno, ha pagado las cuatro vidas... Por este... Vexing Devil... No le quedaba mucho más... Porque no tenía ningún rayo... Solo tenía un pacto sal... Y bueno... Vamos a ver cómo sigue... Si... Tenemos que ver cómo sigue... Porque... Si esto sigue así... Vamos a pasar a un quinto game de desempate... Si... Richie gana... Pues... Dependerá de los jugadores... Pero igual... Este show... No... No tiene mucho más... Pero... Tal y como están... Jugando... La partida... Mira... Ahora tira el pacto sal... Al... 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 Al final del turno... A pesar de que... Miguel había fallado tierra... Pero bueno... Ahora Richie... Puede intentar estabilizar la partida... Con un solo Kirape... Enfrente... Está a doce vidas... En su tercer turno... Pero es que... Ojo... Ahora lo que tiene en mano... Es un Timely Reinformance... ¿Ah si? Si... Creo que era un Timely Reinformance... Si no... 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 Es una purga celestial... Si... No... No... El Timely lo tiene... Lo que pasa es que... Va a jugar la Vendillion... Para quitarse el Emrakul... Y buscar otra Remova... O respuesta... Pero... ¿Porque no ha jugado el Timely? No... No lo sé... Supongo que será... Que quiere sacarle partida a esa Vendillion... Ahora te puede hacer Taría... Y demás... Ya... Lo que pasa es que él no lo sabe... Pero aquí jugar el Timely era muy safe... ¿No? Si... A mi me parece la jugada más... Más segura de todas... Y bueno... Aquí... Miguel... Pensándoselo... Intentando jugar alrededor de... Snapcaster... Probablemente... De la jugada esta Talía... Que anularía el Snapcaster... ¿No? Porque... Lo bueno es que ahora la Vendillion... Se va a cambiar por... Por el Kirap... Pero ahora va a hacer... Reklesbus Walker... Y va a atacar con todo... ¿Eh? Si... Eso es... Lo bueno es que ahora la Vendillion... No voy a cortar ni un pelo... No hombre... No debería... Eso es... Tú no te cortes... Dale pa'lante... Dale pa'lante... Dale niño... Vamos niño... Que tú lo haces fenomenal... Eso es... Y ahora... Es a Vendillion... Que se va a cambiar por el Kirap... ¿No? Pero va a coger 6 daños... Se va a quedar en 6... Con una Talía enfrente... Tiene que enganchar la tierra... Para tirar el Timely... La engancha... ¿Cómo no? Es una baraja de muchas tierras... Bueno... Pero ahora... La Talía... El Fusel Strike... Es... Va... Son 5... ¿No? Si... Tiene que quedar a 7... A 7... Está en 12... Entra en 5... Se va a 7... Y bueno... Aprovechamos... El tema aquí... Es que... Ahora... Va a tener que perder una vida más... Aprovechamos este momento... Para recordaros... Que... Que bueno... Que podéis darnos follow... Eh... Tanto en Twitter... Como en Twitch... Podéis darle al like... En... En Facebook... Podéis suscribiros... A nuestro canal de Youtube... Que también lo tenemos... Aunque quizás... No... No... No le demos tanta publicidad... Como otras redes sociales... Y... Ya lo hemos dicho antes... Que... Vamos a estar en el WMC Cool... La gran mayoría de miembros del equipo... Podéis acercaros... A... A... A conocernos... A decirnos cualquier cosa... Cualquier feedback... Todo lo que nos digáis... Va a ser bien recibido por nuestra parte... Si... Y... Nosotros encantados... De que... Es algo que también a nosotros... Nos motiva a seguir... Y esto bueno... Lo hacemos por... Por todos vosotros... Y para todos vosotros... Y creo que... Que es un feedback positivo... Y el simple hecho... De que vengáis a hablar con nosotros... Ajá... Y... Bueno... Espectacular... Lo que se ha robado Castro... GolGlanRampage... Que... Brrr... Brrr... La prueba... Todo bruto de... Vamos niño... Ojito... Porque le entran... Dos... Y cuatro... Seis... Le dejan seis... Uy... Que le da turno aquí... Y ahora... El tema es que Miguel... Justo de esta carta... La vino perfecto... Uff... Tiene cerdo para darle prisa... De jugar un Bolt ahí... Uff... No... El Bolt no lo puede jugar... Que tiene Natalía... Pero... Al siguiente turno... Igualmente... Le de prisa... Pam... Muestra con el Goblin Guía... Niño... A ver que sale... Que es... Un Bolt... Creo... Es un Bolt... Si... Es un Bolt... Un turno tarde... Bueno... Creo que esta partida... Habría cambiado mucho... Si... Richie... En vez de haber jugado... La Vendillion... Hubiese jugado... El Time Leader primero... Si... Efectivamente... Que hace esto... Que está calculando... Si yo mato aquí... Y mato aquí... Morph... Morph... Y ahora bloquea... Uy... Se da la vuelta al Morph... Y la hace Elix... No... Purga Celestial... Me entran 5... Te pego el Bolt... Y... Miguel Castro GG... Bueno... Pues vamos a ir abriendo lo siguiente... Empate a 2... Nos vamos a la quinta y última partida... ¿Es capaz Miguel Castro de... Remontar el 0-2... Conseguir el 3-2... Y quitarse la camiseta... Todo el mismo día... Pero... Pero si... No... Si haces el 3-2 remontando... Contra este mal peir... Tienes que quitarte la camiseta... Y decir ahí... Ah... 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 Infarto cerebral... Si sales haciendo eso en cámara... No te tienes que quitar la camiseta... Te lo juro... No lo estáis viendo... Pero madre mía... Mejor que no lo hagáis... Tiene que ser una fiera... Desde luego... A ver quién será... Quién será el ganador de... La jornada de hoy... Y bueno... No será... Por Miguel... No... Miguel siempre va a querer jugar rápido la partida... Si... Cuanto más rápido mejor... Y bueno... Vaya temazo tienen puesto... No... Pero no... Déjalo así... Si no... Y bueno... Parece que... Va a empezar la partida... ¿Quién está un play ahora? Está Castro... Un play... Madre mía... Si es que lo tiene todo de cara... Chicos... Hubieses firmado... Estar antes de la quinta partida... Dos dos y un play... Para la última... Lo hubieses firmado... Y más después... De la paliza que te ha pegado las dos primeras... Ya te digo... Y la paliza que la has pegado tú... La de la segunda... Madre mía... Enragul de mano... Niño... Cómo me gusta... Cómo me gusta... Qué malas son todas... Múnigan para Ricardo... Que se le complica el show... Después de ir ganando 2-0... Con bastante comodidad... Mano de... Castro... Con... Dos tierras... Kirape... Doble Gorkan... 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 Dos bichos... Dos tierras... Y un ataque escómodo... Sí... Es... 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 Skip... Y va a necesitar robarse algún bicho más... Sí... Pero bueno... Yo creo que... Que le va a ir bien... O sea... Me parece que la mano es buena... Y además... El muy grande Ricardo... Pues va a ser bastante clave... A ver... Tiene... Tres lands... Élice... Snapcaster... Bien... Está bien esa mano... ¡Se roba el snare niño! ¡Vamos el snare! ¡Que viene el snare! He venido... A salvarte el snare... Por favor... Abandone el programa... ¿Por qué nos quieren echar? Pues... David... Preguntemos al chat... ¿Por qué nos quieren echar? ¿Por qué nos queréis echar? Chicos del chat... No... Pero en el fondo... Si en el chat... Somos los más graciosos... De verdad... No os lo pasáis bien con los shows... Que estamos David y yo aquí... De Joey Lama y Paco... Y David González... Yo no la amo ni en... Vamos a ver aquí... Ahora... Tres vidas... Intubisionaria... ¿Nos habrá habido Castro? Ah... No tiene visionaria... Se ha robado otra land... Ah... Ah... Tu aquí pegas... Haces... Bueno... Rompes la land... Evidentemente... Para que se haga 3-3... Incluso la puedes buscar girada... Pegas... Ahí... Enderezada... ¿Para qué? Sobrao... Sobrao... Con todo... Nada por ello... Y... Kirape... Y... Castro... Que ahora en la mano tiene tierra... Y... Tres trucos... Digamos... Va a tener que robarse algún bicho más... Ajá... Ya lo decíamos... Porque aquí es probable... La cosa es que si Richie se tira a hacer Elix... Al Knuckle... Castro puede hacer en su turno... Cuando te pego... Y pego directamente al empujón... Si... Eso... Creo que es lo que debería hacer... Y lo que debería hacer Richie... Esa roba Richie es buenísimo... Si... La Sulfur Falls... Este ciclo de tierras es muy bueno... El Sulfur Falls... Para este tipo de barajas... Sobre todo... Y esto es a lo que yo me refiero... Quizá un jugador no tan experimentado... Hubiese aguantado esa delicia... Si... Pero... Creo que Ricardo se las sabe todas ya... Claro... Ricardo se las sabe todas... Pero un jugador... Igual que no esté tan experimentado... Como digo... Que puede ser cualquiera... Pues igual dice... Ah mira... Pues espero a ver que hace él... Para gestionar mejor mi Elix... Bueno... Yo aquí creo que haría... Rampager... Bueno... Primero haría Bexing Devil... Si... Primero Bexing Devil... Y... Cuando coma las 4 vidas... Que se las va a comer... Le pego de 6... Perfecto... ¿Te crees que va a comer los jugos? O... Ya te digo... Si no hay removal... Esa carta son 4 daños por un mana... Y luego ahora haría... Feinland... Está muy cerca de jugar Rampager... Como por 4-4-4-4... Si... Pero... Yo no lo jugaría como un 4-4... Si no quería hacer daños... Yo creo eh... O sea... Creo que es mucho más relevante eso... Y... Dejarle en 9 ahora... ¿No? No... Si... Si... Tiene que hacerlo... Porque tiene 2... Si solo tuviese uno... Me lo podría pensar... Se va a 9... A 9... Después de haberse ganado ya 3 vidas... Y un timely reinforcements ahora... No... Otra tierra... Tiene Snapcaster... Recordamos que tienes Snapcaster para esa Alice... Pero yo creo que Castro ya no se va a girar para ese ataque ascomand nunca... Entonces... No... O sea... Ahora va a estar atento todo el rato a eso... Pero claro... Si le deja mucha... Capacidad para maniobrar... ¿Y qué haces ahora? ¿Juegas el Gorkland? ¿Y te giras? ¿Haces otra vez ese ataque suicida? No... Yo aquí atacaría lo primero... Seguro... Y... ¿Juegas el Gorkland? Y... Uff... Es que el Snapcaster Alice... Jugar el Gorkland hace que... Si tiene... Si tiene leak y te hace leak... Claro... Si te hace leak en Snapcaster Elix... Pierdes el game... Si, si... Lo has perdido totalmente... Porque enderezas sin bichos... Y con el a 10... Y un bicho en mesa... Si... El tema es... ¿Lo tiene? No lo tiene... Tiene 3 lands... 3 lands y el Snapcaster... Va a entrar el Gorkland... Si... Bueno pues... Vamos a ver ahí... Gorkland Rampage... Si... Realmente el Snapcaster Alice... Va a estar muy bien... Pero... Pero este Gorkland es un problema para Richie... Otro Snapcaster que no es bueno ahora... Recordamos... Que solo es bueno... Si ahora se roba un Pacto Exile... Richie sería brutal... Si... Porque podría hacer Spacto Exile... Mago Pacto Exile... Incluso esa Burga Celestial que llevo... Si... Pero claro... Este turno ya no lo puede robar... Y... Ahora va a hacer Elix... Se va a ir a... 10... Y... Puff... Que complicado eh... Porque ahora... Le va a pegar de 4... Supongo que Richie... Comerá... Porque arrolla... Es un 4-4 arrolla... Si... Intentará cambiárselo por 2 Snapcasters... Pero tiene un... No, no... O sea... Yo creo que el turno siguiente se mueve... Ahora la jugada lógica es hacer... Mago Elix al... 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 Y... Castro le pegará... Hombre... Que roba... Da igual... Da igual... Pega... Pega ahí... 4... Kirape... Un... Carnaza, ¿no? A ver que roba... Path to Exile... Pam... Sorpresa... El último turno que ya le valía... A... Esta carta... Vamos a ver que roba... Castro, que roba... Un... Un... Reckless... Que no le va a servir... Contra estos... Path to Exile... De... Vale... Ahora hará... Path to Exile... Mago Path to Exile... Le matará a los dos bichos... Más o más uno... Y te hago tres... Y dice... Y dice... Ricardo... Perfecto... Si... Ahora... Oh... Uh... Snare... Espérate... Que es que ahora... No tiene manera de hacerlo... Y... Path to Exile... Ahora tendrá que hacer... Ahí... Se come tres... Y le deja... El out... No... A tres... Le deja el out... De poder robarse un bolt... Y ganar la partida... Oh... Otro command... Bueno... El command no le vale... Porque tiene otro mago... El kirapé... Tienes que tirar del path... Te quiere decir... Que el kirapé... Sigue en la mesa... Cos 4... Bueno... Le puedes bloquear con la columna... Si... Pero si bloqueas con la columna... ¿Qué ha robado? No lo ha enseñado... ¿Qué ha robado? ¿Qué ha robado? Nada... Wow... Vemos que la caja ha sido bastante mala... Creo que si esta hubiese sido uno de los bolts... Que has ideado fuera... Habría ganado... Hombre... No... No lo crees... Lo sabes... Si... Te lo garantizo... Oh... Ira de dios... Un poco tarde... Venga... Vamos ahí... A remar... A remar... Si... 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 Son dos turnos... Yo... Pfff... Es que... Te mata un cerdo también... Se va a 6... Vamos... Slump... No... No es bueno... No lo es no... Vamos... Enséñala... Buu... Al palo... Pues se acaba la partida... No... Todavía le puede bloquear al Snapcaster... Un turno... Un turno... Ah... Verdad... Se muere el Snapcaster... Nooo... Y gana... Miguel Castro... Que se pone 3 a 2... Que coño... Ya ha ganado Richi... Me he calentado... Me he calentado... Ricardo Sánchez... Que se pone 3 a 2... Al final ganador... Y bueno... Vamos con las entrevistas... Perdona... Culpa mía... Culpa mía... No, no... Desde luego... Así que... Nada... Tardamos... Un minuto... Y volvemos enseguida... Con las entrevistas... Bueno... Entrevista... A Ricardo... A Ricardo... Hasta ahora... Buenas a todos... Y aquí estamos... Con el flamante ganador... El Itakasou 49... Ricardo Sánchez... Bueno... De vuelta... Lo de flamante no lo diría... Porque... De hecho me ha costado la partida... Pero bueno... Creo que... Han estado guay... Le he dejado querer ser... Le ha liado... Pero ha sido como aposta... En plan... Le voy a dejar... Para que... Que me pueda ganar una... Creo que tenías buen pair... De todos modos... Y... Y bueno... Así... Lo has aprovechado... Para ganar... Incluso estando on draw... En 3 de las partidas... Si... De hecho... Curiosamente... He on draw... He quedado... He ganado dos... Y he perdido una... Y... He ganado una... Y he perdido otra... Pero si... Bueno... Cuéntanos... Que era esto... De lo que nos decías... De... Que te has equivocado... En algún game... Si... Ha habido... La cuarta partida... Mi turno 3... Primero... Me quedé una mano... Enra Cool... Pero dije... Bueno... Tengo la Vendillion... La mano es bastante buena... Porque tengo... Time Living Formal... Tengo Serum Vision... Pero esa mano tenía dos problemas... Primero... Solo tenía dos tierras... Segundo... Mis tierras eran... Sulfur Falls... Y una... Product Strand... Esto significaba dos cosas... Que... Primero... Si yo quería pegar el Serum... Me tenía que picar de 3... Pero sobre todo... Me tenía que pegar... Picar de 3... Estando en The Draw... No... Estaba en The Play ese... Me tenía que picar de 3... Aunque estuviese en The Play... Pero claro... Yo me pico de 3... Y además... No tenía ningún Lightning Ball... Ningún Path to Style... Luego he pegado el Serum Vision... Que me ha dado un Path... Y... Una Colonnata... Y una Fetch... He dejado la Fetch arriba... Deseando que me jugase un... Un... Un Goblin Guian... Pues no me ha jugado un Goblin Guian... Sino que me ha jugado... Un... Un... Un 4-3... Un Batshin Devil... Que he tenido que pillar las vidas... Porque claro... Mi única carta para interaccionar con ese bicho... Era un Path to Style... Y... En el top sabía que por lo menos... En dos turnos no iba a venir... Entonces he pillado los 4 daños... El turno siguiente... Eh... He bajado la Tierra... Me ha jugado algún bicho... Le he pegado el Paz a uno... Y en mi turno 3... Tenía la oportunidad de... Hacer... Timely... Pero... Ha pasado que me he robado una Purga... Para matar... El bicho que tenía... Y... Pasaba otra cosa... Que tenía 4 manás... Para poderme hacer... Eh... Jugadas... Como... Buswalker... Y... El de más 4... Más 4... Y a Royar... Entonces si yo he jugado el Timely... Lo que he pensado en ese momento... He dicho... Joder... Te voy a jugar el Timely... No te puedo bloquear... Porque me juegas uno de... Más 4... Más 4... Y me va a barrer un montón de vidas... Voy a perder el Timely... Las 6 vidas van a haber dado igual... Entonces he dicho... Y matarle un bicho... Pero... Ha pasado... Que me ha hecho Thalía... Luego me bajo una Fetch... Apetar la Fetch... Y yo he pensado... Y no se me ha ocurrido... Vamos... Pero si... Tu ponente está petando la 4ª tierra... Para jugarte algo... Después de una Thalía... Y juega a Aurul... Es que te va a jugar un... Un... Un Buswalker... Porque no tiene sentido si no... Petar la tierra... Y yo ahí tendría que haber jugado la Vendillion... Quitarle... El Buswalker... El no me podía pegar... O si me quería pegar... Perfecto... Porque entonces... Le mataba el... El Kirape... Y el turno siguiente... Si me robaba una tierra... Podía jugar el... El... El Timely... ¿Qué pasa? Que no pegas a Vendillion ahí... Si la llego a pegar... Pues creo que esta partida... Habría cambiado muchísimo... Ah... Nos decían también... De haber jugado el Timely un turno antes... A pesar de... Tú pensabas en esto... Que no podías bloquear... Claro... El problema del Timely es que... Vale... Iba a ganar 6 vidas... Pero iba a ganar 6 vidas... Que no iba a hacer nada con ellas... Porque me las iba a comer a la vuelta... El turno siguiente... Ah... Entonces he dicho... Bueno... Voy a hacer... Voy a hacer eso... A pesar de eso... Pues él tenía muy buena mano... Y Warbeez es perdido... De todas formas... Si... Sin duda... Pero ahora si te quedas con la sensación de... Bueno... Sé que lo he hecho mal... Sé que para... He podido perder... Pero yo... De esa partida... No me voy con la decisión... Joder... Que suerte he tenido... Que tenía el Buswalker... Me voy... Joder... No juega la Vendillion en respuesta a la Fetch... La próxima vez que... Puedo pegarle... La... La Vendillion en respuesta a la Fetch... Para que no pueda hacer el Surge... Pues ya sabéis chicos... El consejo de Ritchie... Cuando os... Oláis algo raro... Con... Con esta baraja... Con... Con esta baraja... Que no necesita cuatro tierras para operar... Desde luego... Y... Quiera el acceso a esa cuarta tierra... Pues si tenéis una Vendillion... Un tipo de carta... Así que interactúa con su mano... Pues igual es... Es interesante... Jugarla, ¿no? Sí... O sea... Yo en esa situación... Pues a lo mejor... He pagado un poco de novato... Porque... Yo no sé jugar azul, ¿no? Para mí... Es como muy raro... Yo no sé jugar... Otras cosas... Pero no... Fuera de coñas... Creo que eso... Bueno... Por lo menos... Me voy a coger hacer la prendida... Para otro día... Y bueno... Tenemos una sorpresa... Antes de pasar al sorteo del sobre... Porque ya tenemos ganador... Vamos a enseñar aquí en directo... Sí... He oído algo de un sorteo, ¿no? Algo... No... De una apuesta o algo así, ¿no? Escuchadme... Esto es lo que os habéis perdido... Esta... Es la camiseta de Castro... La que he utilizado para el programa... Pero huele a Castro... Huele... Huele a Castro... Huele a... Huele a... Huele a Bur... Huele a Mono... Huele mucho a Mono... Bueno... Esta es la camiseta de Castro... Que ha utilizado en el programa... Pfff... Igual... La sorteamos y la firmamos... Igual alguna fan quiere que se la envíe firmada... Ya sabéis... Camiseta que ha utilizado... Para jugar... Grull en cámara... Pero... La envió más la voz sin lavar... Depende si la fan es muy fan... O no... Pero bueno... Ahora... Esto... Os habéis perdido... Lo que había debajo de esta camiseta... Igual otro día... Aparece... Aparece... No creo... Te has hecho algún 5-0, Castro... A tu... A tu... Encima... Pero bueno... Vean aquí... Vean aquí enseñar el torso... Jajajaja... No me quiere... Bueno... Y que tenemos ahora... Vamos a pasar al sorteo del sobre... Lo siento... No va a haber sorteo de camiseta... Porque esta es la camiseta del equipo oficial... ¿No? Como... Es como la del Madrid... Claro... Pero nosotros no somos como la del Madrid... Que él se le quita una y le dan otra... Podríamos hacer camisetas... Si él pierde esta... No le damos ya ninguna... Aquí... Tiene que pagar como los gimnasios... Que si pierde la tarjeta hay que pagar otra... Con esto es igual... Jajaja... ¿Tú crees que podríamos hacer la segunda equipación? En plan... Para cuando jugamos fuera de Madrid... Claro... Cuando jugamos fuera de casa... Vamos a hacer rosa o algo así como en Madrid... Y la podemos vender a 90 euros... Pero Polito... Bueno... Podemos hacer equipaciones y venderla... Ya sabéis... Hashtag... Vende tu camiseta... Con este teita K49... Y vamos a pasar... Al sorteo... A abrir el sobre... ¿No? Que lo vas a abrir tú aquí en la cámara... Como nuestro ganador de hoy... Me chivan... Me chivan por el pinganillo... Que en realidad es un papel... Pero yo creo que es un pinganillo... Porque queda... Queda genial... Pinganillo... Es el pinganillo que tenemos... Es... Marz871... Si no me equivoco es Lunaticus Finch... Y... Tenemos aquí el sobre... Pero antes del sobre... Tenéis por aquí abajo... Tenéis mi Twitter... Su Twitter... Por ahí... Pero más abajo... Más abajo... Más abajo... A ver... Por ahí debajo de la mesa... Hay un cortenito... Que es el Julio de Modern... De Nítaca... El Julio super moderno... No es que tengáis que venir con... Con gafas de pasta... Y pantones de pipillo... De colores... No, no... Es que todos los días... Hacen torneos de Modern... De lunes a domingo... Para... Ahí tenéis la oportunidad... De ver a Castro... Está por aquí Castro... Os puedo firmar la camiseta... Si queréis... Esta camiseta... Con el ojo... Que todo lo ve... Somos Sauron... Somos el ojo de... De hecho... Nuestra... Nuestro icono de... De Whatsapp... Es... Es la torre de Sauron... Con el ojo de... De Subantel... Para qué engañar... Con el ojo de Subantel... O sea... Y juega Bits... Y juega Bits... Pero bueno... Tenéis que venir... Tenéis que venir... No dice que juega el Drazi... O sea... Estáis viendo la tendencia de Castro... Juega... Juega... Juega Burn... Luego... Bueno... Burn no... Porque los Lava Spikes... No son moralmente... Aceptables... Juega Rul... Juega el Drazi... No le da pa' más... Y bueno... Qué más deciros... Antes de abrir este sobre... Que ya está el ganador... Románticos Finch... Y el follow... Importante follow... Suscribirse a Youtube... Like en Facebook... Mirad el pinganillo que estamos utilizando... Quizá esto se pueda solucionar con el botón de donar... Efectivamente... Y podamos comprar unos pinganillos de verdad... De los de... De hacer exámenes... De que quiere usted suma Flurry... Juega... Entonces... Vamos a pasar a abrir el sobre... Vamos a ver si... Si hay suerte en este sobre... Hemos abierto cosas muy buenas... Si... Abrieron un Gideon me suena... Abrimos... Un Gideon... Un Arcanjabajin también... Hemos abierto... Hemos dado un... De todo un poco... Un Tendris firmado por Togores... Hace no mucho... No dimos el pollo... No conseguimos comprársela... No dimos el pollo... Ya sabéis... Hashtag FreePollo... Le pusimos el matillo en la mesa... Luego la abrió... Solo había 20€... Pero... Y bueno... Vamos a abrir este sobre... A ver que sale... A ver si... Nuestro afortunado ganador... Mart871... Ha tenido suerte... Bueno... Ha tenido suerte ya... Ha tenido suerte... No tanta... No tanta como Castro... Ha tenido suerte de tener dos programas... Gratuitos la semana... De... De Magic... Con nosotros aquí en cámara... Uh... Hay una rara... Mítica blanca... Que se da la vuelta... Yo os voy a decir eso... Escuchame... Y... Y nos trae... El... El toquencito... Ahí vemos falsos blancas... ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno... Y vamos a... Una carta... Bueno... Un 2-3... Otro 2-3... Otro 2-3... No, este no es un 2-3... Este es un 4-1... Joder... Un 1-3... Un 3-3... Otro bicho... Hay muchos bichos, ¿no? El Magic... Ya hemos visto hoy en la cámara... Un... Menos 4-4... Dios mío... Este que pone un zombie... Pero... El menos 4-4 es curioso... Porque mata a la rara... Oh... Pero solo por un lado... Por el otro lado... No le mata... No quiero decir nada... Un Forsaken Temple... Esa es la rara ya... No... Esta es la... La tierra... Bueno... La siguiente es la rara... No... Comba con la rara... Es un... La carta de la vuelta... Que viene aquí... Ya bueno... Esto... Creo que no te importa... Pero efectivamente... Comba con la rara... Que no es una batin... Es una rara... Que se da la vuelta... Es blanca... El menos 4-4... La mata por un lado... Pero no por el otro... Efectivamente... Y... Pero lamentablemente... No es una batin... Pero bueno... Si no me equivoco... Ahora eres de Madrid... Lucius... Te puedes pasar por ti... Si nos dices rápido... Te lo podemos dar el sobre... En el... En el... Este fin de semana... En el torneo ese de... De ahí... De... Nacional... Y bueno... Nos vemos la próxima semana... Programa 50... Programa justo después de Nacional... Ojalá... Lo que pongamos mañana... O sea... Este fin de semana... De vamos a jugar esto y esto... Sea mentira... Y podamos traer aquí... El ganador del... Nacional... Porque hemos ganado nosotros... Que venga David... Y se quita la... No, David no... David no va a ganar... O Castro a lo mejor... Si ganas el Nacional... Te quita la camiseta... Nos dice que sí... También puedo no devolverle... La camiseta... Que sigue aquí... No se ha ido... Así que bueno... Nos despedimos hasta el lunes... Nos vemos el lunes... Muchas gracias por estar todos aquí... Esperemos que lo habéis disfrutado... Que hayáis arprendido un montón... Y bueno... Mucha suerte este fin de semana... Y bueno... Si pasáis por ahí... Saludadnos... O lo que queráis... A nosotros... Nos reporta mucho vuestro feedback... Y bueno... Un saludo a todos... Muchas gracias por seguirnos... Y... Nos vemos en el WMFQ... Si no... En el lunes... Y... Si no... Si no... Nos vemos en el...